Y lo que está pasando no es una broma. Lo que ha hecho Pedro Sánchez no es una broma. El propio Pedro Sánchez no es una broma. La situación del país no es una broma. Los ejemplos de Venezuela y Argentina no son una broma. Una manifestación en la calle, esa es la solución, no sirve para nada. Para nada. Para nada. ¿Y qué solución ves ahí? Una troleada de las gordas, marca Samu. Quiero a toda la orquesta tocando a la vez. Quiero a Elbise, quiero a Gisbert, quiero a Daniel Desocupa. Y lo ves actible. Y yo puedo también participar. Por eso te digo, necesito a toda la orquesta para liarla. Veo una sociedad tan fácil de manipular, tan endeble, tan frágil, que ese poder que dices del movimiento con fuerza, con contundencia, veo como que se pierde. Claro, pero lo mismo también es al revés. Tú puedes convencerles, y además tienes la verdad de tu lado, de que algo funciona muy mal en el país y hay que arreglarlo. Entonces el feminismo es un error. De base. Es como una especie de desviación. Es decir, tal y como funciona la realidad, pues al revés. A mí me preocupa que una camarilla de idiotas, que van para que un anillito de colores, pretendan dominar el mundo y decirnos lo que debemos y no debemos hacer, es la receta perfecta para el fracaso. ¿Os creéis que sabéis todo? Y nadie sabe todo. Bueno, antes de empezar el podcast, tengo que decir que este podcast está patrocinado por Primera Impresión, una agencia de marketing y eventos, porque nos van a echar una mano para llevar esto a un formato presencial. Y bueno, antes de empezar, Samu, brindamos, ¿no? Vamos a brindar. Ahí está, con nuestra San Miguel. Bienvenido. Es un placer tenerte por aquí, como te comentaba. Para mí es un placer, un honor y un sueño cumplido a la vez. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que te han vendido muy bien, las personas que me recomendaron tu perfil. A raíz de ver algún vídeo tuyo, ya sé, el algoritmo me atrapó y me empezó a enseñar más, pero me dijeron, Pedro, es el próximo mi ley. ¡Uh! Eso son palabras mayores, ¿eh? Ojalá supiera yo de economía lo que sabe Javier Mirey. Yo soy un simple aficionado a la economía. Aunque bueno, en otras cosas quizás sepan. Pero vamos, que tampoco te ofenderá el comentario, ¿no? No, 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 que va, me encanta, me encanta. A ver, no digo tantos tacos como él, pero bueno. ¿Y por qué surges tan rápido de la nada? Explica, vienes de un programa, ¿en qué consiste el programa? ¿De tertulia? El programa es un formato nuevo. Es un formato nuevo creado por un auténtico gigante de la comunicación que se llama Lecho Echeverria. Quizás hasta ya has oído hablar de él. Creador de múltiples formatos a lo largo de muchos años. Que, bueno, ha creado un formato nuevo que es un talent show de debate y liderazgo. Como operación triunfo, pero para encontrar eso, el próximo mi ley, o bueno, ellos dicen nuestros sueños, que alguien llegue a Lendakari. No sé yo si mi discurso tiene mucho predicamento en Euskadi, pero sí que buscaban eso, ¿no? Gente especial, gente peculiar. Y, bueno, éramos 12 concursantes y había una serie de pruebas y un premio final. Era un concurso sin más. Entonces, sí, bueno, he salido de la nada por una cuestión muy triste. Y es que hay una serie de opiniones que o bien son minoritarias, pero las sostiene mucha gente, o son directamente mayoritarias, que están prohibidas en los medios de comunicación. Totalmente. Y alguien de repente dice la verdad en directo y es una especie de cosa inaudita que se viraliza rápido, como hemos llegado a esto. Claro, o sea que te has dedicado a decir verdades que mucha gente piensa, pero pocos dicen. Verdades como puños que había que decir. Totalmente. Y con argumentos, con argumentos, porque soltar cuñadadas es muy fácil, pero argumentar tu postura. Aquí se nos da de puta madre eso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Dices aquí dónde? Un poco más. En España, en general. No, en este podcast. Ah, ¿en este podcast? Sí, sí, yo soy especialista. Ah, vale. O sea, que me puedo sentir un poco cuñado por haber venido aquí. No, vienes a instruirnos un poco, a meternos a camino, a ver si lo consigues. No, bueno, yo te animo, como animo a todo el mundo, a que me refutes y a que pongas a prueba mis argumentos para que veas que realmente tengo todo pensado, pero bueno, siempre va a haber una falla en mi argumento. Por lo que he escuchado de ti, la verdad que tengo que decir que estoy bastante de acuerdo y además creo que muchas veces son puntos de vista que tampoco hay que formular tanta opinión sino aplicar el sentido común, que como que se pierde últimamente, ¿no? Es como... La lógica. Sí. Pura y dura. Totalmente. Es decir, de hecho me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el día del porno fue increíble, no sé si has visto ese vídeo, ¿vale? He visto varios, pero ese no. Bueno, pues yo sabía de qué pie cojeaban mis rivales. O sea, en el debate debatían sobre pornografía. Sobre pornografía. Vale. Y bueno, básicamente son de esta gente que ve algo en la tele y se lo cree. Ese es el nivel. Entonces en la ETV2 emitieron un reportaje de asustaviejas sobre el porno y no sé qué. El 90% del porno es violación. Les pedí la fuente. Que el 90% del porno es violación. Mi respuesta fue si tú solo ves BDSM, eso es tu problema. ¿Pero en qué se basaban para decir eso? Se basaban en una especie de informe. O sea, está claro que es consentido hasta que hay un contrato de trabajo, digo yo, ¿no? Te contesto con rigor, que al fin y al cabo soy científico. Sí. Les pedí la fuente. No me la dieron. Cuando les pedí la fuente, en vez de repetir lo del 90, empezaron a decir la mayoría de, para no mojarse. Yo mismo investigué la fuente. Es una especie de informe absurdo que es un simple monográfico, un panfleto propagandístico hecho por el Parlamento francés atendiendo a unas 50 personas que son todas feministas, etcétera. Con lo cual, es una fuente ideológica. No está basado en nada. Totalmente. Pero eso no es desinformación, porque lo dicen los medios oficiales. Es un arma peligrosa hoy en día, porque siento que hay tanta información disponible y vivimos tan estimulados que el pararse a contrastar, a indagar un poquito más allá, cuando estás en el TikTok, en el tragaperras, clink, 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 digamos que es un paso que tienden a dar muy pocas personas, ¿no? Sí, pero cada vez más, cada vez más. Hay un pequeño grupo de la sociedad que ya no es tan pequeño, que está utilizando Internet bien. Yo tengo un amigo muy inteligente, de estos verdaderamente inteligentes, de estos de los que te los encuentras abajo, tomando una cerveza en un bar, que es donde surgen las compensaciones interesantes. Mi barman tiene tres carreras y luego hablas con un tío que ha estudiado en Harvard y no tiene ni idea de nada. Pues decía que un colega mío, ¿vale? Decía, recuérdame de qué estábamos hablando, joder, se me ha olvidado. ¿De qué estábamos hablando? De el correcto uso de Internet. Eso es, decía que él básicamente entraba en una página de la Wikipedia, entraba en un vídeo de YouTube, lo que sea, y decía, quiero saber más. Y entonces empezaba, clic, otro fuente, clic, otro fuente, clic, otro fuente. Con esa herramienta una persona puede convertirse en auténtico monstruo del saber y del aprendizaje. Puedes aprender de todo muy rápidamente. Así es como se usa Internet, bien usado. El poder de la curiosidad. Exacto. De la misma manera que en el siglo XVIII el hecho de que la gente cada vez informara más, hubiera más periódicos y había una sociedad muy problemática llamada la sociedad americana, que era la que más leía de todo el planeta, estaban muy informados de las nuevas ideas de libertad. Ese tipo de personas era una amenaza para el poder y al final la cosa cristalizó. De alguna manera está surgiendo un grupo de personas formadas, con algo de dinero, con unas capacidades que las élites ni sueñan. Porque son el hijo del hijo o gente que simplemente ha llegado siendo malvada, ha llegado arriba y somos una amenaza para ellos. Por eso están acojonados, por eso están, digamos, poniendo una marcha más. Eso es mi opinión. Sí, totalmente. Dentro de todo lo malo que se encuentra en Internet, como en todas partes, también el otro día hablaba con un chico de Senegal y decía cómo se está produciendo un despertar de la población, de lo que pasa, de lo que sufren, de la corrupción de sus gobiernos que prácticamente los venden a que los expolien desde el extranjero. Y todo gracias a Internet. Y él decía yo incluso puedo divulgar estando en el extranjero y sin tener consecuencias porque probablemente si estuviera en mi país estaría totalmente perseguido y puedo divulgar desde aquí de forma segura y me consumen pues las personas de mi país que se dan cuenta y dicen oye, es que me está diciendo desde otro país que realmente se puede funcionar de otra forma, que nos están haciendo esto y se dan cuenta. Es que Internet es libertad y donde han ido a la libertad luego llega la prosperidad y llega el bien y sociedades estables, etc. O sea, antiguamente no hemos pensado que sociedades pobres estaban condenadas a la desinformación, a vivir bajo regímenes religiosos y este tipo de cosas y nada más lejos de la realidad. Es decir, los pueblos que han vivido oprimidos o los pueblos que han sido pobres toda la vida están despertando y de qué manera. Yo me acuerdo de haber visto un reportaje muy interesante sobre los Schuar, los reductores de cabezas de Ecuador que están espabilando, están hartos de que les recuerden solo por eso. Y me acuerdo una frase magnífica que era antes nos engañaban con espejitos y con eso nos compraban. Ahora hace falta una casa y un Land Rover. Ya nos chupamos el dedo. Y bien, se ve el progreso del tercer mundo para bien de la humanidad. ¿Qué dirías que es lo contrario de libertad? Lo contrario de libertad... ¿Paternalismo? No. A ver, yo creo que mi ley lo ha definido perfectamente de una forma muy poco educada y quiero aclarar que yo cuando me refiero a eso y quiero entender lo que él quiere decir no se refiere a las personas izquierdas en general. Se refiere a un tipo concreto de personas cuando habla de zurdos de mierda. Hay una serie de personas en la humanidad que ante la disyuntiva que todos tenemos que tienes que elegir ser o no ser hacer o no hacer. ¿Qué hago? Me quedo en mi cama y asumo las consecuencias de mi fracaso o me lanzo al mundo y asumo las consecuencias de ese esfuerzo que estoy cometiendo pero intento obtener logros. Las personas que o no se ven capaces o no quieren hacer ese esfuerzo pero quieren así vivir bien, etcétera, encuentran una manera que es hacen piña, hacen comandita. Por inmoral que sea lo que están haciendo se protegen los unos a los otros. ¿Que pillan a alguien de mi partido violando niños? No, no se le echa. Pero cualquiera que esté fuera vamos a por él. Mi ley tiene un vídeo perfecto explicándolo. Entonces, estas personas que tienen miedo a la vida y por tanto la odian, miedo a las elecciones que implica y asumir las consecuencias de ello, infectan el poder, llegan allí donde digamos hay injusticia, donde hay, por ejemplo, criminalidad. Tú eres el líder criminal de una banda, no estás haciendo nada que sea en beneficio de los demás, no estás produciendo nada, estás dañando a la gente y aún así te haces rico. Lo mismo pasa con los puestos públicos. Esta gente luego además tiene un arma que es que usa su voz y los medios de comunicación para convencer a la gente de que no valen nada, de que no pueden hacer nada por sí mismos y de que les necesitan a ellos porque son igual de mierda que ellos. Pero en realidad son una minoría, son un grupo muy pequeño de personas. En el programa había algunos así y casualmente son personas que luego les he descubierto haciendo cosas malvadas y son también las personas que se van en comentarios más negativos de todo el mundo porque al final les vemos, les notamos. Son la típica gente tóxica o la gente que dice una cosa y hace otra, la gente que se apoyan los unos a los otros y hacen piña y dejan fuera al que destaca, este tipo de cosas. Eso es lo opuesto a la libertad. Lo opuesto a la libertad es la muerte, la muerte del alma. La libertad consiste en elegir. Tú renuncias a elegir y entonces matas tu alma. Libertad es vida y falta de libertad es muerte. Yo lo veo así de simple. Esta idea no es mía, es muy antigua. Cualquiera que haya leído a En Trans me reconocerá en esas palabras. Esto que decía yo un poco especulando que te decía paternalismo y decía como que veo que creo que es la forma de camuflarte o de venderte la falta de libertad. Tú necesitas que nosotros te cuidemos, que estés protegido, que tomemos decisiones por ti. Necesitas entregarnos tu dinero para que nosotros lo gestionemos mejor que tú de la forma en que consideremos por tu bien. Pero al final las personas yo creo como individuos los que apoyan eso, los que se sienten como en eso son los que se sienten menos capaces y menos competentes en la sociedad. no hay ningún padre. Si te fijas ese padre que mencionan ellos hablan de ellos como si fueran dioses tanto positivos como negativos. Dios negativo el patriarcado, Dios positivo el Estado. Son ficciones, son entelequias. En realidad lo que sostiene eso son personas trabajando. Entonces no hay ningún padre realmente. No es paternalismo, es rendición ante la vida. Es odiar la vida porque la vida implica sufrimiento e implica tomar decisiones. Y quieren tener lo bueno de la vida sin el sacrificio que es necesario. No entienden esa parte o no quieren entenderla. Y es una cosa muy infantil. En la prehistoria no había izquierda y es por algo. No sobrevivías. Ahora que dices esto de que la vida es sufrimiento y que la vida es complicada me acordé de un clip tuyo que vi que decías que el mal es algo que está implícito en el ser humano y lo que me sorprendió no era que lo dijeras sino que todo el plato se te echó encima automáticamente. ¿Pero cómo puedes decir eso? Y digo, ¿pero cómo puedes negar que el mal y el bien son conceptos relativos también? Depende. Depende. Sí y no. O sea, si nos vamos a la parte más natural del ser humano, es decir, si tú y yo nos hubiéramos criado fuera de la sociedad y aquí hubiera una sandía y tú vas a coger la sandía y yo quiero la sandía, te parto la cabeza con un palo para quedarme la sandía y no estoy haciéndolo con maldad porque no me han no hay esa construcción social por encima del instinto. O sea, yo creo que cuando nacemos somos una barra de 100 puntos 100 de instinto y a medida que nos educamos vamos reemplazando el instinto con educación. Es una forma de verlo. A ver, el mal y el bien son sobre todo absolutos. O sea, hay un bien absoluto, hay cosas que nadie discutiría que son buenas y hay un mal absoluto, hay cosas que nadie discutiría que son malas, ¿no? Nadie diría Jeffrey Epstein hizo bien, ¿no? Algunos, pero ponen excusas, digamos, para camuflar su propia moralidad. Sin embargo, la frontera, saber en algunas ocasiones que está bien y que está mal no es fácil, pero que dos cosas tengan una frontera difusa entre sí no significa que no existan. Yo solo uso la metáfora que es el mar. El mar no tiene límites. Si yo estoy en Cuba, estoy en el Atlántico, en el Mar Caribe, ¿no? Si yo estoy en Mallorca, estoy en el Mediterráneo. Pero si estoy en Tarifa, ¿dónde estoy? Uy, no es fácil. Pero eso no significa que el mar Mediterráneo no exista. Se ve fácilmente, es una protuberancia. Esto es lo mismo. Es decir, el mal y el bien sí existen. Y bueno, hay otro concepto que esto viene también de Ayn Rand, ya no lo formulo así, pero yo sí lo reformulo, es que uno debe adaptar su moralidad a la realidad. No sirve de nada tener una moral que no puedes aplicar a la realidad. Si tú solo tienes dos opciones, porque solo tienes dos opciones, si escoges la mejor de ellas, aunque implique hacer algo que en una situación ideal sería malvado, como robar cuando te estás muriendo de hambre tú y tus hijos, pues estás haciendo el bien, el único bien factible. ¿Me explico? Claro. Entonces, esa es la cuestión. Es que si tiendes a ceñirte a conceptos que realmente no puedes aplicar o utilizar, acabas en un enfoque delirante, que es lo que veo yo en la sociedad a día de hoy. Pues sí. Ahora, también te digo, esto está quedando muy filosófico, está quedando muy profundo. Ya. Pégate un pelín más al micro, nada más. Ahí está bien. Mira, saliendo un poco de esta filosofía. Vamos a salir un poco y a comentar un poco más de esa jugada. Sí, me gustaría, o sea, tú, ¿qué planes, empiezas con todo esto, pero qué planes tienes donde te gustaría llegar realmente? Y aprovecho, me voy a encender un puro con tu permiso. Ah, sí, sí, sí. Quiero una caladita, quiero probarlo. Este es el tamaño que fumaba Churchill. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Petit Churchill es este. Los puros más grandes supongo que son más de Castro, ¿no? El nombre del tamaño, pues sí. Muy bien. ¿Que dónde quiero llegar? Sí, o con qué intenciones te metes en todo este jardín, ¿no? Bueno, mi primera intención era simplemente hacer lo que debo. Vale. Punto. Yo creo que si voy a un programa de debate, tengo que decir lo que pienso. Es lo suyo. Y bueno, por otro lado, bueno, enciéndetelo. No, cuéntame, cuéntame, es que no, 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 no tiras el mechero, no me traen otro. A ver, a mí siempre me ha gustado la economía, la ideología, la política. Hay muchas personas que les gustan y que les gustaría cambiar las cosas. Todos tenemos ese sueño, cuando te gusta la política y tal, dices, en algún momento me metería en algún partido, intentaría llegar un poco lejos, pero sobre todo contar mis ideas, ver si puedo aportar algo. Yo siempre he tenido ese sueño. A mí me encanta desde pequeño. Vamos, yo me he criado con Libertad Digital, con Federico Jiménez de los Santos, con el blog de Libre Mercado y este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo siempre he tenido esa intención. Pero claro, ¿quién se mete en un partido en España? Yo tuve un colega, que hace muchos años que no le veo, que fue al candidato a Lendakari por UPyD, tío. Acabó quemadísimo de los partidos. Y eso que entró en uno pequeño que murió pronto. No te digo si entras en el PNV, en el PP, en el PSOE, en Podemos, en Vox, en Ciudadanos. Es un horror. Hay un problema con los partidos. La plataforma de Gisbert lo ha visto claro. Él estuvo aquí. Efectivamente. Y tiene razón. Aunque eso le sirva de poco, porque no son capaces ni de elevar el tono. Al igual que la plataforma estuvo años sin hacer nada y Franco se murió en la cama, él lleva años sin hacer nada, digamos, relevante. Desde el punto de vista de amenaza para el poder, son un auténtico gatito. Siento hablar así, pero es lo que es. ¿Vale? Entonces, claro, yo veo que podría llegar a aportar algo. Soy una persona con ideas propias. Yo estoy acostumbrado a resolver problemas muy complejos. ¿Vale? Creo que la gente no lo sabe, pero yo soy científico. ¿De qué rama? Soy doctor en física. Durante 15 años estuve en la universidad. Me dediqué un poco a la investigación y tal. Me doctoré con bastante éxito y tal, pero he visto cómo funciona la academia. Decidí largarme. Luego me fui al sector privado. Luego estuve emprendiendo. Este tipo de cosas. Muy bueno. He hecho un poco de todo. Lo último que he trabajado es en inteligencia artificial con ordenadores cuánticos. Qué importante me parece que hayas tenido contacto con el mundo del emprendimiento. No solo emprendimiento. Con el sector privado. He sido consultor. Soy desarrollador. Mi último trabajo ha sido con inteligencia artificial sin más. ¿Vale? Entrenando modelos. Estoy acostumbrado a resolver problemas muy complejos. Y tengo una especie de talento natural para ello. Entonces, cuando yo me planteo cuestiones de política, de economía, muchas veces veo soluciones. Y luego las comento y la gente me dice esto es original. Nunca lo había oído. ¿Por qué no te haces? Me llevan diciendo otra vida. ¿Por qué no te haces un canal de YouTube? Y yo, bueno, tío. ¿A dónde voy yo solo hablando de mis mierdas? Hace falta una oportunidad. Entonces, yo veo que puedo aportar algo. Esa es la idea. Entonces, mi objetivo ahora mismo no es simplemente crear contenido porque yo voy a abrir un canal de YouTube en breve. ¿Vale? Cuando esto se emita estará ya el primer vídeo colgado. Tratará sobre los medios de comunicación. Es obligado. Ya estará el link en tu biografía. Ya estará el link en tu biografía y el primer vídeo que espero que os guste y quizás os impacte donde propondré una solución al problema de los medios de comunicación. Bien. Entonces, claro, mi principal objetivo ahora es acabar con esta situación. Es decir, si te metes en esto, te metes. Porque, a ver, parecemos la puta oposición venezolana. Y lo que está pasando no es una broma. Lo que ha hecho Pedro Sánchez no es una broma. El propio Pedro Sánchez no es una broma. La situación del país no es una broma. Los ejemplos de Venezuela y Argentina no son una broma. Nos va a afectar personalmente. ¿Vale? Y tenemos que decidir si de una puta vez vamos a hacer algo o vamos a dejar que todo se pudra. Yo quiero hacer algo. No soy nadie. De momento me conocen cuatro gatos. Pero quiero hacer algo. Y tengo el mismo derecho que cualquier ciudadano a proponer soluciones y a meterme en política a mi manera. Y eso es lo que quiero hacer. Entonces, esto lo tengo que explicar en detalle en mi canal. Y lo explicaré. Pero lo que no puede ser, y esto se lo digo a los que nos están oyendo porque también imagino que algunos de tus antiguos invitados verán esto, lo que no puede ser ¿vale? Es que la oposición a Pedro Sánchez sea el ejército de Pancho Villa. Pedro Sánchez se carga la separación de poderes y digamos rompe el último hilo que hace que podamos decir que esto ya no es una democracia y es una dictadura a todos los efectos. Y la reacción es que cuatro personas por internet que son incapaces de organizarse, de darse cuenta de que sus herramientas de comunicación no son simplemente canales, sino que están haciendo política y están convenciendo a la gente y que a lo mejor deberían mover ficha. En vez de eso, simplemente hacen cuatro manifas y encima las cuatro por separado y se dedican a dividir a la gente. Alvise en Gran Vía, los de Noviembre Nacional con la bandera del pollo en Ferraz, Gisbert en el Parlamento y Roberto Vaquero con su comandita de su bola. Yo no quiero ser muy crítico con ellos. Yo creo que necesitamos a todo el mundo. Viene un año muy complicado. Muy probablemente estalle una crisis económica. ¿Nos vamos a organizar o qué hostias? Si gano la suficiente influencia y un suficiente número de followers, sí, esto lo voy a decir con el puro en la boca. A ver, una calada más bestia. Como el Dandy, ¿eh? Si en algún momento gano suficiente poder e influencia como para que al menos me escuchen, mi idea es sentarlos a todos en una mesa y unirlos bajo un único estandarte. Y tengo todo planeado, como es costumbre y todo pensado de casa. ¿Cómo hago cada vez que diseño una solución a un problema muy complejo? ¿Cómo se une a gente totalmente dispar que unos son de extrema izquierda otros de extrema derecha y tal? Muy sencillo. Hay que darles un objetivo común y proponerles una estrategia acertada. Y eso es lo que quiero hacer. Luego ya ¿quién lidere qué y tal? No importa. Y además lo que voy a proponer es completamente nuevo y diferente. ¿Vale? No se ha visto en ningún lugar del mundo hasta ahora. Que yo sepa. ¿Vale? No hagas ni una pista. Podría darles una pista, sí. Bueno, la pista es, a ver, dicen algunos de mis colegas que soy un troll nato. He trolleado muy a lo bestia a la ETB y quiero trollear muy a lo bestia al sistema bipartidista. y sí, ello implicará, esto es la única pista, implicará la creación de un partido. Muy bien. Es lo que yo quiero hacer. Vale, que no soy nadie, que tengo cuatro followers. Así se empieza. Y así se empieza. Lo importante es tener un objetivo y yo creo que hace falta en España una puñetera solución. Hay que acabar con el régimen de partidos del 78 e implantar una verdadera democracia. Yo creo que Gisbert está en lo cierto, en lo que propone con algún matiz que yo le haría. ¿Vale? He diseñado mi propio sistema electoral. Mientras que Gisbert está en lo cierto con respecto a quién nos enfrentamos. Son mafias. ¿Vale? Lo mismo, vienen un día y nos mandan un sicario que no sea el de Vidal Cuadras. Por favor, que dispare bien. No quiero quedarme tonto. ¿Vale? La verdad que... Pero eso, hay que entender las dos cosas, los dos puntos de vista y entender que todo el mundo aporta. Que aporta, digamos, Dani, el de Desocupa. Que aporta Wall Street World Green, ¿qué aportas tú? Todos los puntos de vista aportan. Y un poco la lucha que tengo yo con este podcast o la intención. Lo que me gustaría conseguir es que en lugar de comprar paquetes prediseñados de pensamiento, que la gente escuche todos los puntos de vista porque creo que es muy importante escuchar a todo el mundo y tratar de extraer lo positivo de todo el mundo, de todas las opiniones, de todas las propuestas. Algo que me hizo tener muchas ganas de tenerte aquí en el podcast es que eres una persona que desprendes inteligencia, competencia y desprendes sobre todo ser un problem solver. Que creo que esto es muy importante. Es muy importante porque por lo menos como vemos la política desde los ciudadanos de a pie como la veo yo en el poco caso que le hago, se me hace algo como que dan vueltas, sobrecomplican lo que no debería ser tan complicado. Las leyes creo que podrían simplificarse muchísimo, que está todo enrevesado. Inciso, con 12 tristes tablas de arcilla funcionaba la sociedad romana. Y fíjate ahora que tenemos entre leyes y resoluciones ejecutivas más de 300.000 en vigor que curiosamente se multiplicaron por 17 cuando por culpa de Aznar porque esto es un problema de ambos partidos no solo es del PSOE por culpa de Aznar se dio carta blanca a las autonomías para que legislaran como si fueran naciones y a ellos se pusieron. ¿A ti te parece razonable que tengamos una ley nacional de medio ambiente? Leyes regionales de medio ambiente. Cubren los mismos ámbitos y meten pequeñas modificaciones aquí y allá. Tú montas un negocio en Asturias y dices ahora voy a vender o voy a montar una oficina en Galicia que haga lo mismo y tienes otra ley levemente diferente que afecta a tu forma de producir quieres poner allí tu modelo productivo y de repente no funciona por no sé qué sin Dios. Es un sin Dios completo. Es que es todo. Es una ineficiencia absoluta. La cuestión es el proceso de revertir eso. Se me hace tan complicado. Por ejemplo, yo vivo en Tenerife. El 85% del tiempo lo paso allí. Y digo por cada seis ayuntamientos podría haber uno solo. Sí, también. Digo, ¿cómo? Y el gasto, el despilfarro que hay en toda esa sobreestructura. revertir esa situación debe ser muy complicado. No se puede. No se puede. Ni eso, ni lo de los impuestos altos no se puede revertir nada. Solo hay que revertir una cosa. Y un haber revertido eso se revierte lo demás. ¿El que habría que revertir? El PP, el PSOE y la dictadura partidocrática. Por ahí van los tiros. ¿Vas viendo? Cualquier otra cosa que quieras hacer no se puede hacer salvo que al PP y al PSOE le convengan. ¿Te das cuenta del problema de fondo? Y los problemas principales ya separando por sectores ¿dónde los ves? Los problemas de tipo social que está como muy revuelto el ambiente a nivel económico. Lo que te digo. Mira, te voy a explicar una cosa. Una persona me hizo una pregunta la gente habla mucho conmigo por Instagram porque tengo la costumbre de hablar con todo el mundo. Para mí todo el mundo es importante. A mí me da igual que te hayas hecho cuenta ayer y tengas dos seguidores. Me haces una pregunta y yo te respondo. Y este tío me llamó la atención porque de mis ahora mismo trece mil quinientos followers en Instagram es la única persona que ha venido no solo a preguntarme libros para leer sino dame cinco. Una persona me dijo dame uno este dame cinco. Digo, tío te voy a dar un buen speech que te lo has ganado. Y dije lo siguiente leas lo que leas yo te voy a recomendar libros. Pero leas lo que leas ¿vale? Hazlo bien. Hazlo muy bien. Leer y animarte a leer y leer lo correcto no leer por leer no leer novelita es el paso importante ¿vale? Pero hay una serie de normas muchas veces esto lo he visto sobre todo en gente que lee papers científicos y tal empiezas a leer y llegas a un punto en el que no entiendes lo que estás leyendo y dices bueno voy a seguir ya lo has jodido lo que sea que te estén transmitiendo ya lo has perdido el resto de la lectura es pérdida de tiempo párate siéntate investiga entiende fija relee y luego sigues ¿vale? Entonces tienes que visualizar esas lecciones que aprendes todos esos elementos que pueden ser de distintos campos como si fueran piezas que te están tirando imagínate que te están tirando piezas del ego ¿vale? Lo que hace la mayoría de la gente es amontonarlas a sus pies anda mira un libro de no sé qué un libro de no sé cuántos Pablo Iglesias es el mejor ejemplo de todos ha leído 10 libros más 10 veces más libros que yo fácil pero le oyes hablar yo me acuerdo que le invitaron un día para comentar un capítulo de Juego de Tronos y era vergonzoso era incapaz de hacer un argumento propio ¿vale? ¿por qué? pues porque todo lo que ha leído manga por hombro tienes que reflexionar cada pieza nueva que llega cómo encaja con el resto ¿vale? porque la realidad es una si tú lees dos cosas contradictorias pues hay una que es correcta una que es falsa ensambla un edificio con esas piezas entonces cuando tengas un edificio que te permita entender la realidad haz el método de los físicos ¿qué es? los físicos no hacemos prueba y error como hace un ingeniero los físicos primero entendemos la realidad inviertes más tiempo y cuesta más pero lo mismo que cuando has entendido una radio ya haces con ella lo que quieres la modificas o la arreglas cuando has entendido la realidad puedes hacer lo que te dé la gana con ella ¿vale? este es el truco entonces cuando tienes tu edificio ¿vale? tienes que atreverte porque muchos no lo hacen a sacar conclusiones ¿vale? muchos dicen no, ¿cómo voy a sacar una conclusión sobre este tema si es algo que lleva 100 años seguido siendo así? bueno, si te has dado cuenta de otra cosa diferente atrévete a hacerlo para mí es fácil porque cuando trabajas en investigación llega un momento que llegas arriba del todo en tu campo y tienes que seguir avanzando entonces llega ese momento que dices vale al igual que el resto de científicos mi cerebro da para esto me atrevo a hacerlo pero la mayoría de la gente tiene ese estigma de uy, no sé no soy nadie atrévete incluso aunque te digan luego que es errónea que más da así te das cuenta de que es errónea y así mejoras pero tú di lo que piensas no pasa nada atrévete a llegar a una conclusión pero no te quedes en la conclusión después de la conclusión una vez tienes el entendimiento de la realidad y una conclusión que lo resume todo la solución tienes que crearla y diseñarla y todo eso todos los pasos no valen una puta mierda sin el paso final la acción de que te sirve ser el hombre más inteligente del mundo si te lo llevas a la tumba tendrás que hacer algo para arreglar las cosas entonces esa es la clave de todo tú dices oigamos las opiniones de todos y quedémonos con lo mejor vale eso es el paso cero no, no vamos a organizarnos y a crear una auténtica oposición al régimen que es lo que España necesita hay 2, 3, 4 millones de personas en internet y en los partidos alternativos deseando un cambio ya vamos a darles lo que quieren vale y yo tengo un plan al respecto es complicadete de explicar lo haré tienes el plan desde tu primer paso en todo esto si creo que los dos principales retos jodidos el primero es explicar bien todo a la gente que la gente diga vale me apunto vale porque hacer algo nuevo y diferente es jodido y el segundo punto es reunir a la gente de opiniones distintas y tal que digan hostia me mola tu plan puedo fracasar pero da igual lo que importa de fondo no es si yo a ver yo tengo una frase que es que lo que importa no es si yo tengo razón o tú tienes razón lo que importa es llegar juntos a la verdad si estoy equivocado mis ideas no gustan se piensa otra cosa lo que no puede ser y esto sí que estoy empeñado vale en participar de ello de alguna manera es lo que pasó con lo de noviembre nacional y la manifestación partida en cuatro es que Pedro Sánchez se descojonaban en el Falcón no puede ser es que vamos de cabeza a Venezuela porque la oposición no existe y crees que eso de forma organizada podría tener algún efecto porque yo digo a ver para los líos que he visto yo la liaron bastante pero pasó por encima como quien pasa con una manifestación en la calle esa es la solución no sirve para nada para nada para nada y qué solución ves ahí una troleada de las gordas marca Samu una troleada un partido político instrumental ¿qué quieres decir con eso? instrumental es cuando tú usas algo como un instrumento no como un fin y también hay una segunda metáfora que es que digamos quiero a toda la orquesta tocando a la vez quiero a todos tenemos que tocar a la vez quiero al vice quiero a Gisbert quiero a Daniel de Sucupa y yo puedo también participar me parece extremadamente difícil ¿no crees que cada uno al final tiene su séquito y su ego y su historia sí lo sé muy bien lo sé muy bien pero ¿es eso o Venezuela? o nada ¿qué queréis? claro que prefieres intentarlo que quedarte con las ganas esto es otra cosa que yo hago proyectarme en el futuro y ver las cosas claras es que vamos de cabeza a esa mierda es que no se va a frenar sola es que ha tenido que llegar alguien como Milley para acabar con ello en Argentina en Venezuela no había ningún Milley y la oposición estaba dividida ¿y qué ha pasado? mira cómo están la gente se muere de hambre en las calles vi el otro día un vídeo de un tío de Venezuela desesperado por la situación ya no tenía nada y su mujer le dejó y no tenía nada dice ¿para qué voy a vivir? y estaba subido en un poste y estaba hablando con un policial que decía no, bájate ¿qué tal? dice ¿para qué? cogió y tiró la mano al cable de alta tensión y se suicidó ¿ah sí? sí así es como vamos a acabar todos como en Argentina 10% de gente bendiga 50% en la extrema pobreza así es como vamos a llegar ¿y a nivel social no crees que como que hace falta tocar fondo para que las personas se den cuenta y despierten del todo? un poco sí que hasta que no hay violencia o hay hambre no terminan de espabilar pero puede ser demasiado tarde pueden estar demasiado asustados pueden ser demasiado dependientes del gobierno como ha pasado en Venezuela por eso hay que empezar a hacer algo antes y además España quieras que no joder es Europa también y tiene una mentalidad diferente y tiene una derecha que siempre ha sido muy fuerte quizá no electoralmente pero sí en sus intenciones y hay ciertas cosas que en España que la gente no tolera en cuanto a una crisis económica la izquierda se hundió lo que pasa es que las personas de la izquierda que dejaron de votarles por decencia no se atrevieron luego no se atreven nunca a votar a la derecha pero ya no es una cuestión de derecha-izquierda cuando dices una derecha muy contundente te refieres a sus integrantes al movimiento como tal sí, a su discurso pero también a su manía de no dejarle a la izquierda salirse con la suya por las buenas o por las malas ahí tienes al rey Alfonso volviendo a España con sus ejércitos luego tienes al Celón volviendo con los 100.000 hijos de San Luis luego tienes a Franco sacando a las tropas la derecha no se deja ganar la partida pero yo siento que las nuevas generaciones vienen como tan débiles como tan flojitos que digo son tan fáciles de manipular se puede hacer con ellos lo que quieran sí, no se están volviendo fascistas directamente es muy triste pero yo por ejemplo pienso la enfermedad que nos tuvo encerrados en casa durante un tiempo que no se puede mencionar porque ya nos han eliminado un podcast aquí ah, no puedo si la llamas con otro nombre como yo el bicho el bicho bueno, como quieras pero digo yo me paraba yo cuando lo estábamos viviendo decía pero es que si esto hubiera pasado hace 50 años sin irse más atrás hubiera ardido todo pero veía como todo el mundo pasaba por el aro sin preguntar bueno hacemos lo que nos dicen entonces digo es que veo una sociedad tan fácil de manipular tan endeble tan frágil que ese poder que dices del movimiento con fuerza con contundencia veo como que se pierde claro pero lo mismo también es al revés tú puedes convencerles y además tienes la verdad de tu lado de que algo funciona muy mal en el país y hay que arreglarlo digamos que esa facilidad para convencerles también juega en favor de alguien que decida ponerse al gobierno pero no hablo de criterio hablo como de carácter de esa fuerza el fuego interno que te reivindica que te enfada te cuento una de mis experiencias la más loca el año pasado me dio por viajar a saco nunca había viajado salvo por congresos científicos y siempre trabajando siempre a mí de historias yo no paro y dije joder Samu vas a petar y tal tienes dinero tienes libertad viaja viaja ven mundo y empecé poquito a poco y acabé en Ucrania tío fui a Ucrania en tiempo de guerra con unos amigos locos que tengo ¿y tal? una pasada de experiencia estuve en un lugar seguro ¿vale? no hice una estupidez yo no soy ningún morboso yo quería ir ahí voy al frente con un casco y tal por favor hacerme una foto con los soldados mira te mereces que sufrir un ataque y que te quedes ahí alascado en la trinchera la guerra no es un juego joder ¿vale? yo fui allí a conocer al pueblo ucraniano y a conocer su situación de primera mano y ya de paso pues a ayudar un poco dejé ahí algunos billetes que ahora me arrepiento porque ahora no tengo un chavo y quiero volver a hacer un voluntariado y estas cosas pero joder algunas cosas y otras no me encuadran las agendas a volver y a pedirlos de vuelta ¿no? oye que era un préstamo no la ayuda se da y se da yo siempre he hecho un cable a todo el mundo mira lo que conocí allí es gente que se atrevía a vivir y a luchar por cosas más importantes que su puto pellejo ¿vale? y no se andaba con tonterías mira conocí un tío que tenía 200 bajas certificadas y que estaba todo el día haciendo chistes hacía memes de amor negrísimo o sea se sacaba fotos con rusos que él mismo acababa de liquidar y luego igual hacía un meme con eso pero eran muy buenos te partías la caja ese humor negro y bueno la gente en Ucrania espectacular yo dije a ver lo menos que puedo hacer es invitar a la gente a una cerveza pues no pude nadie me dejó pagarle nada en ningún sitio tienen esa norma como medio mundo de hospitalidad no, no tú eres mi visitante encima le has echado huevos de venir aquí en tiempo de guerra claro les encantan los turistas sí que hay alguno que te dice hostia ¿qué haces aquí? esto no es un juego entonces le dices a ver no vengo a insultarte pero sí que es verdad que si el turismo se restituyera sería una patada en el culo Putin también porque el turismo daba bastante dinero en Ucrania es un país espectacular aunque desconocido en occidente a ver si cuando la cosa acabe se vuelve conocido porque la ciudad de Liv es espectacular este soldado me dijo ¿sabes por qué hago tantos chistes? porque no quiero que la gente se olvide que sigo siendo humano conocí a una chica de 20 años que yo la vi y dije tú eres modelo eres actriz espampanante Ucrania Ucrania y me dice no, soy capitana del ejército de tierra y me empieza a enseñar fotos del frente y tal te han llevado reclutada ¿no? voluntaria atacaron mi país estaba en un bus y una señora que tenía ahí al lado de repente se le dio un whatsapp y se desploma y se pone a llorar y joder yo ¿qué te pasa? ¿qué ha pasado? digo ha perdido un familiar o algo y me dice ah no, tranquilo que simplemente que los rusos se han volado de mi casa allí en esa policía y ya no tengo casa y me contó que toda su familia estaba atrapada en el otro lado que había perdido un par de familiares en la guerra que su casa ya no existía su ciudad casi tampoco y que era una abogada de prestigio que ahora andaba fregando platos en Polonia le dije si te puedo ayudar en algo solo tienes que mencionarlo y me dijo no te preocupes me apaño y me acabo haciendo un regalo de Yami así son los ucranianos valientes entonces me di cuenta que tanto en Ucrania como en el tercer mundo la gente que salta a la valla la gente que cruza Centroamérica para entrar en USA y se juega el pellejo o que cruza el estrecho así como en el pasado en el pasado la gente no se andaba con tonterías entonces lo que tienes que hacer y no andas que si pierdo dinero que si me pueden pegar un tiro que si pasa esto que si pasa lo otro me di cuenta que estamos enfermos tío de miedo de un miedo atroz entonces yo pensé y dije a cualquiera de las personas que he conocido le daría aunque sea una pizca de miedo decir lo que piensa y lo más mínimo que menos que hacer eso me dieron una lección de valentía entonces yo soy valiente no tanto como un ucraniano pero he decidido ser valiente y hacer lo que se tiene que hacer porque tenemos un miedo atroz a cualquier cosa si luego no es para tanto yo digo me van a cancelar me van a echar de trabajo que va he salido ganando con todo esto ni siquiera estoy vetado de las televisiones por lo que yo sé y al final si te paras a analizar lo que con lo que te meten miedo porque a veces en este podcast pues bueno ya has visto un poco con los invitados que tenemos pero decimos lo que pensamos y ya está pero la gente de fuera lo ve como te van a cancelar te van a suicidar y te paras a pensar lo que estás diciendo y tampoco es nada que esté fuera del sentido común de una lectura lógica de lo que pasa a nivel social simplemente está como todo lo que está fuera del establishment que se vende y que te empujan y te tratan de meter en la cabeza es eso y para mí este podcast no es más que una lucha un pulso con los medios de comunicación tradicionales o sea yo cuando me dicen vas a otro podcast vas a tu competencia digo no 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 aquí o sea esto yo lo que quiero es que la gente deje de ver la tele porque antes veía la tele y no le daba mucha fiabilidad bueno decía aquí están a saber quién lo financia tal pero hoy en día que digamos que por el auge del podcast empecé a moverme con personas que están un poco más expuestas que salen en medios de comunicación y demás y ves la maquinaria desde atrás y dices esto es es una mafia si es una mafia literalmente o sea manipulan todo como quieren destruyen a quien quieren y que es muy fácil también y hay un ejército de haters esperando a ponerte un cartelito encima y que y te desaparecen si esa gente es lo de menos lo peor es lo que le pueden hacer a ti a tu familia a tus negocios aun así joder merece la pena luchar por algo como esta chica que con 20 años iba al frente y le daba igual un día le pueden volar la cabeza pero ahí estaba peleando coño o sea no hay que ser tan tiquismiquis mira esta historia que me cuentas de la chica me contrasta lo primero que me viene a la cabeza es el movimiento feminista en España cuál es tu lectura a nivel general aunque sea algo muy amplio bueno yo ya dije para mí el feminismo está mal lo que te digo yo analizo los sistemas entonces en su momento analicé el feminismo lo que yo entiendo por feminismo he de decir que nunca he leído un libro feminista como tal pero no me hace falta porque siempre es lo mismo parten de una premisa falsa y luego 600 páginas la premisa es falsa lo siento entonces el feminismo es un error de base ¿vale? yo he estado metido hace años y tal y muy desoslayo en alguno de estos movimientos por los derechos de los hombres y estas cositas y te puedo decir simplemente eso que el feminismo es un error y está perjudicando a los hombres y a las mujeres es como una especie de desviación es decir tal y como funciona la realidad pues al revés ¿vale? lo ponen todo al revés malinterpretan las cosas entonces han creado una especie de ideología absurda según la cual los hombres y las mujeres son iguales salvo por los genitales y tienen que ser iguales si no es por culpa del patriarcado crean un dios ficticio el patriarcado dicen vale ese patriarcado crea los roles de género es al revés ¿vale? ahora un segundo perdóname que te interrumpa pero es que el otro día vi un vídeo tan bueno le preguntaron a una mujer por la calle que creo que era de Roma Gallardo le preguntaba a una mujer por la calle ¿qué diferencia hay entre un perro y una perra? decía los testículos y decía ¿y entre un hombre y una mujer? y decía la mente la mente y digo al final es cierto ¿eh? es cierto el cerebro no la mente ¿en qué sentido? en el sentido mira voy a exculpar a las feministas tradicionales especialmente a las del siglo XIX incluso también a Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir decía la mujer no nace se hace hombre y mujer no deberían ser diferentes salvo por los genitales los caracteres sexuales primarios más allá de eso y los secundarios las hormonitas y esto pero eso da igual en su momento ya no tenía sentido lo que decía pero bueno podías llegar a pensar así si te daba un poco la gana porque no estaba muy claro el asunto la ciencia detrás de los géneros y los sexos y demás historias ¿vale? entonces si no son iguales es por culpa de esas dinámicas tóxicas hablan siempre en ese tono creadas por el patriarcado no, no tienes que poner en primer lugar la naturaleza la biología somos animales ese es el origen del discurso cuando comprendes que el hombre y la mujer si nacen no se hacen y pones la biología al principio todo el feminismo se derrumba entero y bueno como es absurdo y además ha llegado un momento que cuando solo luchaban por los derechos de las mujeres porque esto es totalmente cierto los hombres tenían los derechos que las mujeres no ¿vale? el problema de los hombres va por otro lado ¿vale? eso tienes que leer a Warren Farrell o algunos de estos autores que han hablado de ello pero en cuestión de derechos los argumentos de las feministas no admiten discusión entonces cuando luchaban por los derechos de las mujeres han hecho mucho bien pero ahora ya es que se les ven las costuras o sea hay que coger y tirarlo a la basura porque no se está destruyendo como sociedad porque es mercancía ideológica envenenada es falso como socialismo y las consecuencias de su aplicación son nocivas para hombres y mujeres es tan sencillo como eso y bueno estoy leyendo ahora un libro que se llama El cerebro femenino lo recomiendo a todo Dios lo que te digo es culpa a las feministas porque hasta los 90 no vea técnicas de visualización del cerebro en vivo de forma no invasiva que vieran lo que pasa en el cerebro del hombre y la mujer en tiempo real pero llevamos 30 años de evidencias de tomografía por emisión de positrones y otras técnicas similares que permiten ver lo que pasa por una mente humana en vivo cientos de publicaciones de evidencias de que el cerebro del hombre y la mujer son radicalmente diferentes desde la semana 8 de la concepción cuando se desata el torrente de hormonas ¿cómo se llama el libro? El cerebro femenino así tal cual sí de Luan Brissendín yo es que al final el feminismo tal y como lo veo es como un mecanismo más de los muchos otros que se utilizan hoy en día para dividir a la sociedad y mantener a la gente distraída peleándose por por minucias sí, verdad hay algo turbio detrás de tanta ideología ¿de dónde ha salido toda esta mierda? pero es que hasta el cambio climático es lo mismo o sea, es como una pelea una pelea continua investiga los orígenes de las ideologías identitarias y de este tema de la ideología woke no, lo diré ni woke ni trans ¿cómo se llama esto? queer la ideología queer la idea de que los géneros son un continuo y toda esta boada los orígenes son muy turbios son un pavo que diseñó sus ideologías hablando con Peña que estaba en la cárcel condenada por follarse niños hostia y también es que a él también le gustaban los niños y quería justificarlo le pasaba un poco como a Freud yo voy a aligerar con la birra mucho hablar y poco beber te estoy ganando encima que tengo una frustración haciendo aquí un off topic porque yo les dije en la TV tíos ponerme una birra vamos a hacer esto desenfadado tenía muy buenas ideas y me vinieron con cosas oficiales y no es que no sé qué qué tal qué tal el consumo de alcohol y dije qué mal qué mal va a ir esto a trolear a trolear eso es lo tuyo muy bien y me comentas los orígenes turbios y luego otro pavo que básicamente usó a un niño que no tenía genitales por culpa de una operación que salió mal el famoso experimento John-Johan para intentar convertirlo en una niña demostrando que era una cosa flexible que se podía hacer salió como el culo se suicidó él y su hermano porque también le afectó porque eran gemelos encima había dos gemelos pero aún así el tal John Monny siguió sosteniendo hasta el final que todo salió bien y que es verdad que los géneros en realidad no existen hay quien te dice los hombres y las mujeres hay que deconstruirlo habla mucho en estos términos de muerte de deconstrucción de deshazte de abandónate de deja de ser quien eres y sé otra cosa y haz lo que te decimos nosotros porque además tenemos razón porque hemos estudiado un grado de feminismo o algo así o cómo se llama grado de ideología de género en la universidad de mis huevos morenos y es como ¿crees que entiendes mejor la realidad que yo? yo me he pasado 15 años estudiando física joder y he leído la vida de los grandes de la historia he leído historia he leído economía he leído filosofía he leído política he leído economía he leído de todo y me vienes con dos libros y además que no entiendes nada para empezar no sabes historia con lo cual eres un crío a nivel intelectual no entiendes cómo ser ser humano porque si no sabes historia no sabes cómo es el ser humano y me vienes con estas historias de argumento de autoridad por favor esto me hace mucha gracia cuando me usan el argumento de autoridad siempre pasa siempre pasa me lo guardo como si yo tengo esta vena troll planteo alguna duda en plan de oye no quiero yo pontificar pero yo creo que esto es así y se ponen en plan de ah bueno primer ignorante al que derribar no sé quién dice que no se queda así que te callas y yo espera que tengo más estudios que tú y ya se la tiras y se ponen blancos es como ahí va alguien que sabe razonar y ahora qué hacemos es que son los clips que vi tuyos del programa los dejaba sin salidas muchas veces son 10 programas he dicho muchas cosas me pasa como los Monty Python tengo clips buenos y clips no tan buenos entonces los no tan buenos los he dejado ahí porque no son muy interesantes aunque alguna hay que bueno pero los buenos son los que he publicado y joder tengo 20 o 25 que yo considero decentes y que han llamado la atención hubo otro que me gustó hilando con lo que lo mencionamos hace un momento el cambio climático un poco la trampa maltusiana en la que en la que se cae de decir no pues como somos muchos hay que matar gente hay que reducir hay que consumir menos hay que todo prácticamente ¿cuál es tu visión sobre este tema? no lo veo como una trampa lo veo como un error porque he visto a mucha gente muy razonable sostenerlo porque realmente les convence porque es una idea convincente porque digamos su refutación es compleja y difícil de entender pero supuestamente es convincente ya desde hace mucho tiempo claro demasiado ¿no? el principal argumento es la evidencia la evidencia de que no ha pasado aun así algunos continuos te dicen pero eso no significa que no pueda pasar ahora en el siglo XXI y dices muy cierto pero cuando analizas en profundidad toda esta historia bueno no voy a explicar mis ideas al completo aquí al respecto porque te llevaría 30 o 40 minutos haré un vídeo al respecto ¿vale? porque claro yo intento entender todas las partes ¿no? y para un tema así importa mucho entender cómo funcionaría la minería espacial de verdad la abundancia de elementos en el universo dónde están y por qué qué buen tema claro efectivamente la nucleogénesis y la nucleosíntesis todas estas cosas saber física es una gran ventaja para todo tío pon un físico en tu vida pero básicamente la idea fundamental es estás dejando fuera de la ecuación el progreso y es normal porque el progreso es una cosa joven de hecho es que cuando Malthus nació el progreso no existía como expliqué nació con las ideas de Adam Smith he concluido tras mucho análisis que el libre mercado lo detonó todo lo detonó todo mira de esto si podemos hablar un minutito ¿vale? con uno de estos ejemplos que parece que no tienen sentido pero luego lo he ido todo ¿sabes lo que es una desmotadora de algodón? no ¿no? es una máquina de hierro ¿vale? viejuna y fea con una especie de pinchos ¿vale? el algodón natural tiene unas semillitas muy pequeñas en los hilos entonces no se puede utilizar ¿lo limpia? lo limpia le tiene una rueda y lo pasas y lo limpia se inventó a finales del 18 creo que a principios del 19 ¿vale? es una máquina que es manual ¿vale? solo tiene una rueda no tiene electricidad no usa vapor no usa nada moderno no usa nada nuevo es algo que Aristóteles hubiera inventado en una tarde ¿vale? los elementos que usa se conocen desde antaño ¿cómo puede ser que durante dos siglos todos los esclavos y todos los agricultores que recogían algodón en el sur de Estados Unidos y en el resto del planeta hubieran dedicado el 70-80% de su personal a ir cogiendo las semillitas una a una con los dedos y nadie hubiera gastado una tarde como digo alguien listo en decir vamos a automatizar esto ¿por qué sucedió aquello? ¿por qué de repente alguien inventa eso y por qué tan tarde? ¿por qué? es una pregunta ¿cómo se inventó la máquina de vapor? ¿lo sabes? ¿conocen la historia? no fue James Budd ¿no? que estaba en su casa era propietario de una mina de carbón ¿vale? llegamos a la crisis de la madera siglo XVIII se están acabando los bosques en Reino Unido los talan tío para hacer para hacer flotas ¿vale? y como pasaba siempre que hay una crisis de recursos al final los recursos se acaban y como la sociedad no evoluciona no progresa hay un hundimiento unas hambrunas como les pasaba a las civilizaciones antiguas y todo esto ¿no? ha pasado una y otra vez en la historia y hay como un progreso de fondo pero muy lento muy lento muy lento ahora es exponencial ahora es una locura ¿vale? entonces claro de repente James Budd tenía una mina de carbón que era una alternativa a la madera pero se inundaban cada dos por tres no podía trabajar no era rentable no tenía sentido y tenía que poner a los trabajadores a chicar agua todo el día normalmente le hubiera dado igual lo hubiera vendido lo hubiera cerrado y a tomar por culo si eres dueño de una plantación en la edad media o en la edad moderna tú te quedas seis sentado vives de las rentas la renta es fija ¿vale? como dicen orgullo y prejuicio esta persona son 500 libras al año estas son mil de rentas todo estático no hay crecimiento pero de repente habían quitado las aduanas y tenía que competir con los productores de carbón del resto del mundo o mueves el culo o pierdes tu negocio optimizar y entonces se puso a pensar ¿cómo puedo sacar ese agua? ¿cómo puedo mover algo sin manos humanas? entonces oyó la tetera y dijo coño vapor y había diseños hay un coche de vapor muy rudimentario de 1712 algo así existía desde hace casi un siglo joder y la máquina el uso de vapor para provocar movimiento existe desde la antigua Grecia ¿sí? pero solo a él se le ocurrió usarlo para ese fin pones a los productores a competir entre sí entonces empiezan a investigar entonces al investigar produces ciencia con la ciencia produces tecnología produces crecimiento sacas a más gente de la pobreza hay más población que puede vivir mejor que hace otros trabajos entonces hay más manos libres para investigar para producir entonces la competición hace que se produzca aún más ciencia la ciencia era una cosa bonita pero inútil hasta la llegada del libre mercado todo todo el cambio social es por esas ideas entonces para mí el que se las quiere cargar vale puede que no haya entendido nada pero si lo ha entendido y aún así se lo quiere cargar es un criminal así de simple es como negar la teoría de la de la gravedad es como es como negar que la tierra es redonda es absurdo ridículo debería mover la risa aquí lo han defendido yo soy mira libertad que digan lo que quieran pero vamos te aconsejo que veas el podcast porque es entretenido de cojones me encantaría los días que hablé con un terraplanista me puso contra las cuerdas algunos saben saben argumentar no no son muy buenos son muy buenos y y que te iba a decir hace poco me recordaste estaba escuchando una conversación que me hizo pensar decía decía que si si solo existiera un género en el ser humano iríamos todavía en burro y digo claro ¿he dicho eso alguna vez? no 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 que lo escuché que lo escuché y digo es que tiene sentido porque al final la competición existe en la naturaleza meramente por porque bueno aquí estoy pensando en el biólogo que nos pone muchos ejemplos de animales que traemos pero que el competir sobre todo es parte de la testosterona esa competitividad sí entonces es lo que hace que los hombres seamos más competitivos que las mujeres y que por lo tanto con tal de ser elegidos competimos en todos los ámbitos ese es el hackeo que hace es el truco que hace la naturaleza una especie que no se reproduce sexualmente mejora por azar por mutaciones y se va adaptando al entorno pero una especie que hace eso se automejora elimina los problemas yo lo entendí viendo un documental sobre un pececillo muy pequeño que los peces tienen dos segundos de memoria era un pececillo así y el tío solo para reproducirse hacía una especie de paracete en el hecho marino dando forma unas formas geométricas bonitísimas como a un metro cuadrado del hecho marino gastaba una semana en ello solo para que la hembra llegara a ver si le gusta o no le gusta y si le gustaba se quedaba y si no se iba porque eran monógamos es cojonudo el mundo de los animales aquí hemos tenido pero entonces no entendí dije ¿cómo puede ser que un animal que ni siquiera tiene coco por pura genética e instinto haga esto pues ha llegado a eso porque la presión reproductora y el hecho de que las hembras en todos los géneros en todas las especies y en el ser humano pasa parecido tiene una especie de cóctel de hormonas variable a veces la dominante es los estrógenos a veces la testosterona ¿vale? que es ahí cuando más quieren follar a veces ¿cómo se llama? la progesterona que es cuando no quieren follar entonces tiene estos vaivenes entonces esto provoca cierto comportamiento errático en sus gustos y esto hace que el macho no pueda encontrar un camino fijo porque si pudiera todos copiarían al macho y no funcionaría entonces simplemente se esfuerza ¿en qué dirección? en cualquiera por eso algo tan caótico como las plumas de un pavo real en cualquiera y desarrollabilidades ¿cuáles? todas por si acaso nunca se sabe lo que la hembra va a solicitar los machos más defectuosos quedan eliminados y los machos mejores pues van avanzando un poco al tuntún entonces por un lado son hábiles son rápidos etcétera están adaptados al entorno pero por otro lado tenemos cada bizarrada de la naturaleza como el pájaro lira el pájaro lira canta para la hembra imitando sonidos de la naturaleza y es capaz de imitarte una motosierra a la perfección porque imita los sonidos con una perfección absoluta es una locura el mundo de los animales es fascinante pero todo eso ha surgido por la reproducción sexual antes de eso nada más que había caracoles trilobites justo a Mario lo hemos traído dos veces y además recomiendo mucho el podcast habla sobre los mecanismos de diferentes animales y es que es un universo es tan tan amplio porque hasta la especie más insignificante tiene sus mecanismos sus formas de atraer a la hembra y unas particularidades que si o sea hay algunos que son como más más visuales como el pájaro este que empieza a coger hojas y limpia toda su parte del árbol practica un baile pero has visto lo que he hecho ¿no? has visto lo que he hecho llegar a una conclusión eso es lo que lo que hay que hacer atreverse a eso tal cual no quedarse en la superficie de uy mira que variados esos animales ¿por qué? la pregunta siempre es ¿por qué? y bueno yo tengo mi teoría es posible que ahora venga un biólogo y diga no la comparto pero así es como se hace el debate es que sin conclusiones ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? y esto yo quiero aplicar al mundillo de la política y al mundillo de la legislación y de la solución de los problemas de este país que antes me has preguntado ¿no? que cuál era el más grande y tal es que no sé ni por dónde empezar tío yo ya he prometido que lo primero que haría sería quitar las putas cuotas de autónomos de hecho me parece lo más urgente pagar por poder trabajar es que es algo ridículo en el país de la eurozona con mayor paro y uno de los países con menor tasa de actividad tenemos unos 14 millones de personas en el tejido productivo quitando los funcionarios que viven de esos sueldos aunque lo que hagan sea necesario no siempre pero muchas veces lo es pero digamos los que sostienen todos son 14 millones de personas para 46 en Argentina son entre 6 y 8 por eso son tan pobres es una de las principales razones hay otras pero es que si trabaja la mitad de gente aquí es normal que sean la mitad de pobres claro es lógico ¿no? y la pregunta es ¿dónde está el resto de la gente en edad de trabajar? pues inutilizados inutilizados parados de larga duración convencidos de que son inútiles convencidos de que es mejor trabajar y vivir en la pobreza perdón no trabajar y vivir en la pobreza y sufrir eso no han probado la otra parte ¿no? porque lo que digo les han convencido esas personas que ahora se lucran aprovechándose de ellos de que solo pueden vivir así que les necesitan y necesitan esa paguita porque si lo hicieron por sí mismos es lo que hace meterte el miedo el día que necesites la sanidad me gano más que la media me la pago yo me pago un seguro y se acabó ¿por qué me estás metiendo miedo? ¿vale? y aparte tenemos un sistema de protección yo valoro los pros y los contras veo que pasa si fracaso y tomo mis decisiones y eso deberías hacer tú y es lo que hace toda persona en una situación de normalidad y es eso lo que Miguel ha conseguido romper esa barrera mental en la gente les dijo esta brillantez que a mí nunca se me hubiera ocurrido de no vengo aquí a pastorear ovejas sino a despertar leones en España no necesitamos despertar leones en España somos todos unos leones tenemos ese orgullo castellano de yo he conquistado mi tierra poniendo aquí un castillito con cuatro piedras y enfrentándome a los árabes y todos nos creemos un rey por eso somos tanto fugos porque no nos gusta la humillación de cambiar de opinión lo que tenemos que despertar en España son las mentes y que la gente empiece a pensar y ahí es donde tengo yo ahí digamos he abierto un agujero en Matrix en la TV vamos a ampliar ese agujero y vamos a seguir saliendo en la tele como bueno si me invitan pero hay otras maneras por eso te digo necesito toda la orquesta para liarla creo que también tomas una muy buena decisión o sea me parece inteligente a nivel estratégico el hacerte tu hueco en internet todas estas plataformas o sea creo que al final si la tele indudablemente es muy importante pero también internet es cada vez más importante el grado de fiabilidad que tiene la información que se consume en internet por paradójico que suene pero creo que cuando se dan conversaciones de este estilo más naturales sin cortes sin filtros sin guiones sin nada preparado creo que la forma de absorber la información por parte del oyente también es más valiosa porque al final siempre digo que nada es ni blanco ni negro que todos son grises y que cuando escuchas a todo el mundo exponiendo su verdad todo el mundo que no tenga algo los políticos no cuentan para mí lo que vemos en la tele porque es algo súper premeditado les haces una pregunta o sea si yo a ti te pregunto oye te gusta esta planta pues me responderás sí o no no empezarás a dar vueltas y vueltas y vueltas para no responderme si te gusta la planta entonces eso es lo que creo que en internet no se ve tanto por lo menos mira te contesto a todo esto un político americano no sé si fue Anthony Blinken fue el otro día a Bélgica estaba en la Unión Europea y le hicieron dos o tres preguntas dos periodistas y hizo la típica evasiva hablando en politiqués tiene su propio idioma para hablar sin decir nada pero Sánchez es un virtuoso ¿vale? o sea es que te digo yo el Lope de Vega del politiqués ¿vale? el puto Luis de Góngora fue el juego parecido pero más sosete ¿vale? como esto es un poco aute ¿no? un poco que aburre a las ovejas pero sí o sea hablan este idioma falso y los periodistas le dijeron esto es Bélgica vas a contestar a nuestras preguntas estás aquí para contestar a nuestras preguntas no pasa así en todos los países países donde no es así y respondiendo a esa idea de que no todo es blanco o no todo es negro yo ante esa idea me revelo porque en mi opinión incluso pese a algunas locas teorías sobre mecánica cuántica algunas interpretaciones de la cuántica sí que hay múltiples realidades y tal en realidad la realidad es una la física surge del consenso entre observadores tú y yo vemos la misma mesa y por eso la mesa tiene una física aquello sobre lo que no hay consenso no podemos hacer física entonces la realidad es una ahí te me pones científico pero tú me entendiste no pero te hago un matiz muy interesante si las cosas son blancas y son negras pero lo que nunca sucede es que una persona tenga la razón sobre todo claro esa es la cuestión a veces no no pero es que no se trata de que todas las opiniones de todo el mundo sean válidas se trata de que esa persona está acertada en unas cosas y equivocada en otras totalmente entonces la importancia del debate es para descubrir en que estamos equivocados en que estamos en lo cierto lo que te digo averiguar la verdad entre todos y usar esa verdad para mejorar las cosas o sea un poco por donde iba es que por ejemplo cuando tenemos hemos traído varios perfiles conspiranoicos y yo hombre si soy totalmente sincero pues ni creo que la tierra sea plana ni que hayan reptilianos en la luna ni que haya un domo pero la conversación aún así le encuentro esa utilidad del hacerse preguntas del despertar interés del ir un poco más allá de curiosear o de entretenerte incluso pero hay una teoría especulativa acerca de que la Atlántida existió y de una civilización anterior a la nuestra tenemos el podcast aquí también brutal y luego este tío que tiene una serie en Netflix y lo ha contado todo no aporta pruebas y tal pero el hilo argumental es sólido que eso me sorprende y a mí la verdad que es una teoría que le concedo digamos el beneficio de la duda porque realmente pensándolo bien encaja todo hasta el hecho de que no hayamos descubierto prácticamente nada salvo Gobekli Tepe el sitio este Gunung Padang en Indonesia y poco más que es que si realmente hubo un desastre y arrasó con todo pues no queda nada básicamente te recomiendo el podcast que hicimos aquí sobre la Atlántida y es una teoría yo creo que existe y creo que sé dónde está ¿en dónde? en Mauritania no pues él refutaba esa teoría y además a mí me resultó bastante convincente si algún día tienes una ahorita libre es muy bueno y su teoría es que la Atlántida estaba en Sevilla no el de la Atlántida yo sé cuál dices en el ojo del Sahara el de los círculos concéntricos que encaja todo con las descripciones de Platón pero tal y como explica él o sea la interpretación que se hace de los papeles de Platón con la evidencia que han encontrado ellos en Sevilla ah han encontrado evidencia eso es lo que importa entonces por eso tengo que vérmelo y no voy a emitir ningún juicio más hasta que lea esa evidencia ves yo he emitido una opinión probablemente errónea pero no pasa nada porque así es como tú me dices que no estoy en lo cierto a mí sobre todo hubo un dato que digo hostia esto sí me parece bastante o sea como que en los documentos de Platón o los que le dejaba el sacerdote no sé qué no me acuerdo bien como que una de las ofrendas que se entregaban creo recordar estoy hablando de memoria que entregaban cabezas de toro en bandejas de mármol o algo así como ofrenda que estaban en los textos de Platón y que han encontrado precisamente restos como enterrados de lo que serían cabezas de toro en tablas de mármol en Sevilla sí y también justifican que existía la navegación mucho antes de lo que se cree o sea es súper interesante muy probablemente lo de la Polinesia como navegaban en barco hace ya muchos miles de años la navegación existe desde hace mucho a ver yo tengo el siguiente concepto que es que el Homo Sapiens por esa capacidad mayor de socialización y formar grupos tiene una característica que no tiene el resto de homínidos y por eso ha triunfado que es que es industrioso coge algo y lo escala automáticamente tenemos esa tendencia a hacerlo siempre surge la civilización por todas partes se está encontrando civilización en todas partes incluso cosas que no se llaman civilización a mí explícame por qué la ciudad de Numancia construida por los íberos no es civilizada y los íberos eran bárbaros solo porque lo decían los romanos hostia es una ciudad de 50.000 habitantes o la ciudad de Alesia que estaba ahí construida en un sitio espectacular y todo este tipo de cosas entonces el ser humano tiende a hacer estas cosas entonces tiene sentido que el homo sapiens si vivía en un paraíso verde hace 15.000 años en el Sáhara etcétera construyera algo grande en esas circunstancias probablemente tenía un sistema de comunicación que no entendemos creo que tenemos un prejuicio porque estamos acostumbrados a nuestras civilizaciones y tengo la impresión de que las civilizaciones antiguas eran diferentes hasta lo más esencial ¿vale? tenemos una serie de prejuicios por ejemplo ese que hace falta escritura y lenguaje para montar una civilización solo porque solo conocemos la civilización desde que está escrita pero Sumer y Egipto probablemente tengan muchos más años o sea la historia de Egipto empieza con la unificación del Alto y Bajo Egipto esos reinos existían de antes y no conocemos nada de la historia del tercer milenio antes de Cristo nada el cuarto perdón tiene bastante sentido también la teoría de cómo se hubiera de cómo se produce el reset o sea el reset de la inversión de los polos que invierte el campo magnético de la tierra y por lo tanto eso que yo sepa no sabemos por qué sucede pero se mueven ya está fuera del polo norte creo si se está moviendo rápido ahora y no sabemos por qué a 63 metros al año y no sabemos por qué porque digamos todas las teorías de dinámica del plasma están sujetas con alfileres y es una física muy compleja los principios por los que se guía son muy fáciles pero las ecuaciones no hay Dios que las resuelva y ese es el tema no sabemos cómo le afecta a la tierra el plasma y los campos magnéticos del sol y ese tipo de cosas pero sería un desastre un mega desastre natural sería también a lo mejor la explicación de que encuentren sal del mar en montaña exacto los meteoritos que cayeron los meteoritos que cayeron y destruyeron el gran iceberg que había en el pueblo norte y ese tipo de cosas esas teorías son interesantes también he visto refutaciones de que realmente sus caracteres no son de esa época y tal se está debatiendo como conversaciones muy entretenidas pero luego otra cosa por ejemplo hay como tú sabes lo que es una de estas loberas en Euskadi hay muchas yo no sé estas cosas estas cosas en Canarias no las hacéis en Euskadi había muchos pero Euskadi es una tierra dura los vascos no somos duros porque se decía antiguamente que los vascos y los castellanos nos tiramos a América y a conquistar el mundo porque no teníamos otra acción era eso quedarnos en casa con la lluvia y tal así que mira allí hay mogollón de lobos entonces construyes dos muros a un kilómetro de distancia y se van acortando y al final llegan a un sitio donde hay un foso entonces con tambores vas azuzando al lobo y lo metes hacia el foso y así como se mataban lobos pues esto lo descubrieron para todo tipo de animales salvajes entonces hay algunas de estas estructuras que se han encontrado en el sur de Siberia de hace unos 40.000 años la cuestión es que no se han encontrado uno o dos se han encontrado toda una puta estructura de cientos de kilómetros de estas estructuras lo que te digo el ser humano tiende a expandirlo todo cuando algo funciona entonces no me creo que las personas vivieran en esos paraísos y no hicieran nada otro prejuicio las civilizaciones que conocemos vienen de entornos secos donde usando agua se ha regado y se ha practicado la agricultura y la ganadería y pensamos que la civilización está vinculada a eso pero cuando estuve en el Yucatán en uno de mis viajes le pregunté yo siempre hablo con los locales fundamental le pregunté a uno de los locales ¿cuál es lo más antiguo de la civilización maya? me dice Tikal vino antes de Cristo pero la agricultura es anterior por cojones ¿de cuándo son los primeros restos de agricultura? porque aquí me están diciendo la gente que hasta el cuerpo de los mayas está adaptado a coger maíz fíjate tienen el cuello gordo la cabeza echada para atrás por la forma en la que arriaban el maíz con unos sacos que se ponían en la frente entonces lleváis miles y miles de años haciendo esto los primeros rastros de agricultura del 600 antes de Cristo y yo ¿qué dices? a ver la pirámide de Tikal tiene como no sé 40 metros yo no la he visto pero está en Guatemala ¿cómo puede ser que 400 años antes de disponer de agricultura unos hombres que vivían en la selva levantaran gigantescas ciudades de piedra retirando los árboles y la vegetación ¿cómo podíais alimentar a tanta gente? a miles y miles y miles de personas en un punto de repente me dice en plan se pone en plan de estos europeos no entienden nada porque ellos son muy sofisticados es la antigua Grecia de América así de simple entonces me mira así y me dice mira a tu alrededor ese árbol de ahí tiene un fruto comestible ese árbol de ahí da una goma que se usa para hacer caucho no sé qué ese árbol de ahí nos da cuerdas y tal dice mira en 10 metros cuadrados puedo vivir una familia solo cuando la población creció demasiado empezamos a labrar la tierra cuando ya no quedaba otra entonces en una selva como era el Sáhara antes de que acabara la glaciación pueden haber surgido civilizaciones o proto-civilizaciones sin necesidad de agricultura también los edificios antiguos están llenos de pictogramas y dibujos eso es una forma de lenguaje muy primitiva hacían dibujos y tenían una especie de forma para interpretarlos y eran capaces de comunicarse viva voz y con dibujos sin hablar el mismo idioma estoy convencido de que tenía un sistema de comunicación así sin mirar a nuestra escritura mucho más primitivo pero totalmente diferente y no lo comprendemos los símbolos de Gobleck y Tepe no son arte no pueden serlo es que es muy difícil el tratar de de imaginar porque por ejemplo cuando dicen no es que a lo mejor civilizaciones anteriores eran mucho mucho más avanzadas a nivel tecnológico eso es una gilipollez habríamos encontrado yo que sé plutonio no pero me refiero no implica que tuvieran el iPhone 150 sino que a lo mejor era otro tipo de tecnología de estudio de los astros lo que implica era que resolvían como tenían menos tecnología digamos sencilla de la nuestra resolvían problemas muy complejos de formas que ni se nos ha ocurrido pero luego vivían digamos peor que nosotros eran probablemente vivían de formas muy sencillas pero ya eran capaces de cortar y mover bloques enormes de piedra eso ya lo sabemos tenemos una estructura de piedra de hace 11.000 años que encima los edificios posteriores están cada vez más degradados eso es un síntoma de reversión cultural eso significa que estaban en el ceniz de la civilización y que antes de eso había otras cosas que aún no hemos encontrado porque el progreso en esto es lineal cada vez de vez en cuando descubren algo hacen una excavación el día que encontremos la forma de saber todo lo que hay debajo sin necesidad de excavar como ha pasado con el cerebro de las personas vamos a descubrir unas mierdas que alucinas de todo de todo vamos a descubrir ahora que mencionaste la glaciación ¿cuál es tu opinión sobre el tema cambio climático? muy buena pregunta a ver yo soy científico y por tanto soy escéptico pero siempre me ha gustado digamos siempre he visto el programa de Iker y estas cosas me fascinan estas ideas y siempre les presto oídos ¿vale? pero luego sí que es verdad que me gusta juzgar racionalmente no tengo ese cinismo de un científico académico pero digamos que si algo no tiene sentido me da igual si me lo está diciendo en un magufo o si me lo están diciendo en un congreso de ciencia yo se lo digo a la cara no tiene sentido ¿vale? entonces fui escéptico del cambio climático muchos años sobre todo cuando no estaba claro del todo hace ya bastantes años yo tengo ya una edad que parece que no y al joven me interesaban estas cosas pero ya en cierto momento me di cuenta de que el calentamiento global ¿eh? el calentamiento global es decir una tendencia al calentamiento global en el planeta causada por el aumento de CO2 de origen humano eso está asentado porque es un hecho conocido y la principal base una cosa que nunca oigo mencionar a nadie son unos experimentos que dicen que el carbono del aire ha cambiado su digamos su composición isotópica el carbono tiene isotopos está el 12 que es el normal pero está el 14 que es el que usan para adaptación y estas cosas ¿vale? son el mismo átomo con más neutrones ¿vale? entonces en el carbono natural hay una proporción de isotopos pero el carbono emitido por la industria cambia un poco ¿vale? por razones que no vamos a entrar entonces ese cambio se nota en el carbono del aire eso indica que el carbono proviene de la industria ¿no? del océano y entonces todas las teorías alternativas quedan invalidadas por ese pequeño hecho ¿vale? y eso fue lo que me convenció dije ya está esto es el ser humano emitido CO2 y está calentando el planeta pero los efectos que eso tiene son nimios es un gradito la tierra por fuerza tiene que resistir grandes variaciones de temperatura siendo estable y volviendo al punto de inicio si no ya habríamos muerto todos ya habría desaparecido el planeta ¿y a nivel político cómo afrontarías este tema? ¿a nivel político? yo lo que veo por ejemplo es que Europa ¿no? cogiendo Europa ¿no? dice ponemos mucho esfuerzo mucho esfuerzo económico también en tratar de revertir esta situación pero antes de ayer estaba hablando con un amigo que vive en Bali y es que en Bali no hay servicio de basura queman la basura directamente entonces tener un impacto o sea sacrificar tanto la economía no absurdo sí la clave está en la innovación y las soluciones globales que cambian las cosas soluciones disruptivas bien por ejemplo había un problema con la alimentación decía Maltos no llegamos no llegamos con mil millones nos morimos todos imagínate no sé sacar comida del aire eso no se puede pues si se puede científico llamado Fritz Haber después de unos 30 años rollo rollo Edison con la bombillita 30 años ahí intentándolo haciendo experimentos químicos y tal a decir contamina hay que prohibir los fertilizantes ¿sabes lo que estás diciendo Mamerto? pues él al final inventó los fertilizantes que son básicamente nitratos y consisten en coger el nitrógeno del aire el aire es un 70% nitrógeno y convertirlo en nitratos para fertilizar la tierra porque eso es lo que comen las plantas hacemos pan eso se decía así al principio del siglo XX vamos a hacer pan con aire eso te decía venga ya venga ya como lo de la fusión nuclear y tal parece de ciencia ficción nadie se lo cree luego pasó y básicamente más de la mitad del nitrógeno de nuestros cuerpos proviene de los fertilizantes eso significa que si lo quitan morirá la mitad de la población ¿vale? entonces ese tipo de soluciones son las que cambian las cosas entonces son ese tipo de soluciones las que tenemos que buscar mencioné una tecnología específica las sales fundidas de torio que el primer reactor entra en funcionamiento en China este año también hay unas cosas sobre las que no he leído casi nada unos reactores pequeños modulares alternativos de distinto tipo se están intentando aprovechar los residuos nucleares para producir más energía todo ese tipo de soluciones vienen bien la fusión nuclear es una solución muy a futuro pero viene bien un sistema de almacenamiento de energía barato y sencillo viene bien para aprovechar la solar que contamina muy poco hay mil soluciones siempre una idea feliz ahora hemos notado una forma fácil de almacenar energía que es volviendo a subir el agua en los pantanos para arriba almacenamiento gravitatorio puro cuando cae y mueve la presa y mueve la turbina y produce energía luego cuando la solar está produciendo demasiada energía la volcamos en una bomba que la sube otra vez para arriba y así almacenamos energía fácil no es muy eficiente pero podemos almacenar mucha eso se está empezando a hacer en España entonces al final la tecnología lo va resolviendo todo no necesitamos hacer barrabasadas solo tener un poco de cuidado y hay problemas medio mentales más graves me preocupa lo del plástico sinceramente entonces básicamente todo esto es un tema ideológico el mero hecho de que le hayan cambiado el nombre para llamarlo cambio climático te da la pista no le cambias el nombre a un hecho científico irrefutable como el calentamiento global si no quieres hacer política con ello ¿vale? eso se llama branding claro y así te cubres las espaldas ante posibles glaciaciones por efecto rebote o porque se funda Groenlandia me descojono Groenlandia en la edad media estaba 6 grados más caliente que ahora claro la gente se pierde mucho con el término promedio la temperatura media de la tierra sí pero en algunos sitios puede bajar 5 o 6 grados en otros subir 5 o 6 grados y Groenlandia no se descongeló no vertió toneladas de agua y no provocó una glaciación con 6 grados entonces ¿de qué nos asustamos ahora? esa es la cuestión alarmismo para controlar a la gente pero aún así es verdad que hay un pequeño problema y bueno yo creo que medioambientalmente hay que tomar una serie de medidas pero confías en el desarrollo de la tecnología para solucionarlo sí vale no sobre todo que no lo impidamos que no lo impidamos porque desde lo que te he dicho al principio todo esto surge del libre mercado te cargas el libre mercado y te cargas la ciencia y la tecnología no porque la Unión Soviética y China no la tuvieran en sus tiempos sino porque no iba en la dirección que debía la gente se moría de hambre o hacía cola para una barra de pan mientras ellos gastaban la tecnología en ir al espacio y tal Estados Unidos también lo hizo vale pero luego tenía un sector privado muy potente que investigaba para la gente para solucionar los problemas de verdad en las dictadoras comunistas depende de lo que diga el que gobierna entonces a mí me preocupa que una camarilla de idiotas que van por ahí con un anillito de colores pretendan dominar el mundo y decirnos lo que debemos debemos y no debemos hacer es la receta perfecta para el fracaso o sea si me están escuchando por favor reflexionad reflexionad porque os creéis que sabéis todo y nadie sabe todo entonces estáis proponiendo soluciones que conducen al mundo al desastre y alguien y alguien nos lo tiene que decir ya yo he conocido algunas personas de la agenda 2030 y son buenos tíos entonces sinceramente si verdad es porque creéis en estas historias un poco de reflexión y de coco por dios no vamos a ponernos todo y ordenamos el mundo sois el enésimo imbécil que intenta ordenar el mismo todo el planeta deja como yo suelo decir deja a los que camelen que decía el fari vale la libertad es lo que lo arregla todo cada uno sabe mejor cómo solucionar sus propios problemas y cuando dejas a la gente hablar es cuando salen las soluciones el fari es nuestro Martin Luther King él habló de libertad antes que nadie en España déjalo que se fumen un canuto hombre hablabas de libre mercado y hay un tema que estaba pasando hace unos meses en Canarias que a mí me llamaba mucho la atención que se congregaban personas para ir a insultar a los turistas que yo decía o sea pasaba una vergüenza decía somos unas islas que vivimos principalmente del sector terciario porque no desarrollamos prácticamente nada más y ustedes vienen a insultar a los turistas saliendo de los hoteles ya ni a las organizaciones a los políticos a quien quieras a los propios turistas al inglés que viene de vacaciones a relajarse a estar en la playa con su familia recibiendo silbidos e insultos ¿cuál es tu opinión acerca de todo el movimiento de regularla? porque yo estoy un poco metido en el mercado inmobiliario y siempre están como especulando con que van a cortar las licencias de alquiler vacacional que van a tratar de evitar esto lo otro como siempre regulando ¿no? ¿qué opinión tienes sobre el tema? Tengo un corte sobre eso igual lo has visto no lo sé pero bueno lo que dije ese corte es de los pocos que lo que dije es lo que hay porque es fácil de resumir dije básicamente que les estás dando una patada en la cara a los turistas que es un sector que mueve mucho empleo empleo de baja cualificación en un país que tiene mucho parado de larga duración y necesita eso para entrar en el mercado laboral jóvenes que no tienen formación este tipo de cosas aprovechan por ahí para ganarse la vida vi que hay algo de clasismo en defender los privilegios de la gente que vive en los barrios ricos de las ciudades y le molesta el ruido y la gente oye estás cargando en la industria que da de comer a mucha gente humilde o sea vamos a poner las cosas en la balanza ¿no? que yo entiendo la molestia que entiendo alguna leve regulación para reducirla yo sé una hora de cierre de los bares esas cosas son razonables hasta cierto punto de vista aunque bueno sinceramente yo he vivido en el mundo del botellón cuando yo era joven el botellón era legal sí, pasaban algunas cosillas pero coño vivíamos felices no pasaba nada pero alguien de repente lo dice siempre el que se queja y dice que molesta el que no hace nada ni molesta nunca porque nunca hace nada en su puta vida está todo el día en casa viendo la tele a ese es al que se escucha oye yo también tengo derecho a disfrutar de la calle y a divertirme y a ver unos cacharros en la vía pública joder he hecho de menos esas noches de estar de farra en la plaza nueva de Bilbao que sí que nos meábamos en las columnas pero eso se arreglaba con unos baños públicos joder estábamos pudriendo un sitio histórico de tanta meada pero bueno tío o sea lo solucionaron todo a tiros como siempre esto ha prohibido entonces es un sopapo en la cara a los turistas todo este tipo de cosas ¿vale? si dices tourists go home ellos te dicen fuck you no hay otro sitio claro y da que comer a mucha gente ¿vale? entonces es simplemente eso y bueno un concepto que yo defendí que es que en mi opinión y esto es lo que defienden los progres ¿no? toda persona tiene derecho a disfrutar de una ciudad esto lo defiende todo el mundo debería defenderlo todo el mundo desde los progres que dicen que cualquier persona aunque haya entrado ilegalmente tiene derecho a estar aquí pues también un turista pero esto coincidirá hasta Abascal mismo de que si ha entrado ilegalmente tiene derecho a estar aquí el derecho que tiene a disfrutar de la vida pública un inglés que ha entrado ilegalmente es el mismo que tienes tú esto es algo que hay que entender no puedes decirle vete a tu casa tienen derecho porque han entrado legalmente ¿vale? ¿hasta qué punto te consideras liberal? hasta hasta el límite hasta el límite de mi razón vale bien yo solo decir ¿drogas? sí estoy a favor de la liberalización sí que es verdad que hay algunas drogas cuyo consumo puede afectar a los demás hay que hacer falta algún tipo de regulación pero las drogas blandas para adelante y las drogas duras hay que poner digamos una especie de opción porque al fin y al cabo la gente que toma ciertas drogas es un camino a la tumba ¿no? entonces vale es tu libertad yo lo respeto pero vamos a darte una opción al menos ¿no? de salir de eso tiene que haber un sistemita de segunda oportunidad público ¿vale? pero más allá de eso tío es tu libertad si insistes en suicidarte a base de picos es tu puta vida como dije a voz en grito uno de los cortes es tu puta vida tío haz lo que quieras pero sí a ver el límite es mi razón yo suelo decir que mi ley no tiene fe en el liberalismo mi ley entiende el liberalismo porque es una teoría entonces como teoría tiene sus premisas por tanto funciona a veces y a veces no entonces cuando tú entiendes cómo funciona el libre mercado te das cuenta de que hay veces que no aplica también te das cuenta de que hay veces que tú tienes una teoría y esa teoría resulta ser errónea porque somos humanos y somos falibles entonces hay que estar abiertos a la posibilidad de que los liberales no tengamos razón también tenemos un problema a la hora de gestionar los efectos transitorios te encuentras un país destruido como Argentina y quieres aplicar tu receta ideal pero tienes un periodo de 35 años como dice mi ley hasta que llegues a ese periodo ideal en ese periodo transitorio tienes que hacer cosas que están en contra de la ortodoxia es que no debería existir una ortodoxia liberal porque es algo que funciona por una serie de razones lo que tiene que haber es un análisis racional por eso mi ley ha subido mi impuesto porque era eso la quiebra no es que sea un traidor es que tiene coco entonces yo intento hacer lo mismo cuando el sentido común la evidencia la razón se topan con mi liberalismo gana la evidencia la razón así de simple y luego también sí que creo el único concepto de izquierdas que creo es que me parece absurdo que habiendo llegado a este nivel de desarrollo fuéramos capaces de construir una sociedad donde hay mollón de gente muriéndose de hambre en las calles ese tipo de cosas sí que creo en los sistemas de segunda oportunidad de protección social en socializar los riesgos de pobreza y demás todo esto me parece razonable y creo que además se puede plantear y ejecutar de forma justa para todos tú pagas unos impuestos y a cambio recibes la promesa de que si te quedas sin nada recibirás una asistencia es justo y es obligatorio porque es una cuestión social tú pagas impuestos para los demás y son los demás los que te pagan a ti ese dinero no puedes gestionarlo a nivel personal no funcionaría es como el seguro del coche es obligatorio porque estás en carretera con otros coches te pasa algo y afectas a otro lo que te digo hay veces que la libertad no aplica porque topa con la de los demás y demás el análisis no es siempre claro pero hay que saber dónde parar con esa excusita de no es que esto nos afecta como sociedad hay una frase que me encanta que es que Stalin decía que los temas sexuales eran del ámbito privado Stalin y hoy en día te dicen no es que que tú seas falocentrista nos afecta como sociedad y se meten en tu cama se meten en tu mente se meten en tu cartera se meten en lo que haces las drogas que tomas lo que dices en todo en todo es el totalitarismo a la máxima esencia o sea ni Orwell ni Orwell hubiera soñado algo así coño joder a veces pienso que Winston el personaje de 1984 para algunas cosas te llamas libertad se iba a su casa y estaba tranquilo nadie le juzgaba bajaba la radio al mínimo y se ponía a leer y esas cosas que hacía raras hoy en día ya como triunfen los de la agenda 2030 nos van a robar o sea en China tienen menos libertad de la que tenía Winston así de simple y yo o sea la agenda 2030 la ves demonizada 100% porque veo personas que hablan muy muy mal y otras personas que bueno una agenda más o sea que tampoco lo ven yo un poco entre las dos porque supongo que no llegas a entrar en la conspiranoia no pero sí que sí que empiezas a sospechar que hay una élite extraña que hace cosas raras cabeza o sea lo de Hollywood ya no es lo de Epstein son los putos 20 casos que ha habido hasta ahora y siempre siempre son los mismos elementos pedrastia gente rara con máscaras que no da la cara gente de Hollywood gente de gobierno y gente de empresas turbias y la verdad cada vez va a más puede que haya una élite no digo yo que no sobre este tema de Epstein que está bastante reciente vi justo entré en tu perfil y vi una foto de la cara de Epstein pero no llegué a escuchar el post puse la lista de los que habían aparecido en las nuevas filtraciones y me topé con que la gente me dio mucha acera la gente no sabía que había pasado decían es la lista vieja de los contactos y yo que no que es la nueva vamos que es posible incluso que me equivocara no verifique todos los nombres de la lista y que no fuera esa la lista pero la estaba compartiendo todo el mundo yo dije vale es la lista la comparto quiero decir si compartes una información que no es 100% correcta porque no es tuya pues a veces te puede pasar hay 5 nombres en la lista que sobran bueno vale te lo acepto Macaul y Culkin no debería estar ahí o vale pero coño entérate de lo que ha pasado que todo esto es una filtración oficial de la corte americana vale pues la gente no se entera porque no quiere creerlo no quiere creerlo vale es así de simple entonces si no no caigo en la conspiranoia pero si que hay gente detrás de la agenda 2030 yo lo veo como un plan quinquenal de colorines o sea me preocupa más el hecho del fracaso seguro de plantear las cosas de esa manera de que aún no haya gente que no entienda que no pueden sentarse 20 mamertos en un despacho a decidir el destino del mundo que no entiendan que la humanidad es mucho más compleja que eso que no importa cuánto sepas el abismo de lo que no sabes es infinitamente mayor y tenéis que dejar libertad a la gente precisamente por eso aparte porque vivir sin libertad es un horror vale que no entiendan eso y pretendan dirigir los destinos del puto planeta de la humanidad es lo que me da más pánico porque aunque fueran vale tú imagínate que son reptilianos o anunnakis vale que la realidad es muy loca tú imagínate que de repente uno hace así y dice bum que sí que soy un reptil que vivimos ahí debajo hay un agujero bajo Australia y ahí vivimos 50.000 somos tecnológicamente más avanzados porque cuando se destruye el planeta nosotros sobrevivimos Enrique hemos hecho aquí una sociedad más masita tenemos más tecnología y os dominamos a todos vale y nos habéis pillado nos habéis pillado es que me da igual si el problema es lo que están haciendo porque podrían ser puto benévolos claro pero el problema es que lo que están haciendo es una cagada de libro y además con imposición total desde arriba no admite réplica como dijo el el parguera este del PP no es es la Biblia que debe ser la Biblia la Biblia satánica para mí el problema también tengo una segunda birra os recomiendo a todos que vengáis al podcast de Pedro porque cuando se acaba una birra te sacan otra además ahora ahora pedimos la cuenta invítate hombre ganas más dinero que yo si si yo pago y que te iba a decir que a mí sobre todo más que lo que hagan siento miedo hacia cuáles sean sus creencias realmente o sea cuál es el acuerdo al que han llegado porque puede decir oye la élite que domina el mundo puede que crea que estamos sobrepoblados y para ello se tomen ciertas medidas eso me preocupa esa idea pues eso no que hablamos sobre el peligro de las creencias que puedan que puedan tener como el tema de la sobrepoblación si me preocupa enormemente es una idea muy popular es una idea que vende muy fácilmente es una idea que es una completa estupidez es relativamente fácil de refutar que no está la tierra no está superpoblada producimos alimentos de sobra la tierra se puede mantener con esto y con más de nuevo la tecnología lo arregla todo pero es que la tierra la producción de la tierra dejará de crecer en unos 20 años si es que con el ejercicio dejará de crecer claro las provisiones de la ONU dicen que a partir de 2050 la producción para abajo el problema te hablan del problema de la sobrepoblación y del problema de la falta de jóvenes ¿perdona? entonces ¿cuál es el problema? ¿querrían que habría más joven? que claro te dicen no es que no no tenemos gente suficiente para el número de pensionistas que habrá el gran problema de las pensiones no me refería a lo de que a partir de 2050 deja de crecer claro porque la tendencia a medida que avanzan las las culturas van teniendo menos hijos cada vez que tienen menos hijos etcétera entonces llega un momento que hay un punto de inflexión bueno esto decía un profesor mío de matemáticas y física que la extrapolación es un salto al vacío porque datos pasados no aseguran datos presentes ni futuros pero es un poco lo que dicen las previsiones entonces no hay razón ninguna para pensar que la tierra está superpoblada ni nada por el estilo es la típica malthusianada ridícula que no va a ningún lado pero convence a mucha gente porque ve mucha peña en las ciudades y tal cuando en un trocito de no sé de 50 por 50 kilómetros bien apiñados podríamos vivir todos con lo cual es una creencia absurda podríamos vivir bajo tierra con tecnología y estas cosas podríamos hacer mil cosas es ridículo pensar esto ridículo y sí pueden tener ideas de estas y luego creencias creencias muy turbias las sociedades secretas son reales el satanismo es real ha habido sectas con creencias extrañas no sabemos digamos qué es lo más popular o no a mí lo que me jode de todo hablando de las élites que es lo que me impide tener digamos una política al respecto es el secreto por lo tanto mi única política sería acabar con ese secreto ¿a qué te refieres con esto? a que no sabemos quiénes son vale no sabemos quién dirige el mundo no conocemos de hecho no salen en la prensa las personas más ricas del mundo los jefes y los subordinados y luego la típica persona que mueve un poco los hilos de los servicios secretos todas estas cosas no sabemos quiénes son hay demasiado secreto en el mundo a partir de ciertas altas esferas y hay que poner nombres y apellidos y saber quién está haciendo qué y quién piensa qué hay que llegar otra vez a la filosofía del foro romano de tú quieres hacer política quieres intervenir en las cosas en público delante de todo el mundo claro pero estamos hablando a nivel mundial ya ¿no? sí es harto difícil es harto difícil solo se me ocurre de una manera y no quiero decirla porque es demasiado bestia pero en algún momento habrá que abrir ese melón si de verdad queremos llegar a esa situación en la que vivamos en un mundo donde por un lado los ciudadanos tengamos de verdad el poder lo hagamos mejor o lo hagamos peor ya aprenderemos vamos a poner un sistema que más o menos funcione y que luego eso nos lleve a vivir mejor que son las dos cosas porque tener libertad y usar la libertad son dos cosas distintas entonces para llegar a eso en algún momento hay que abrir el melón de quién está proponiendo qué de dónde cojones ha salido Klaus Schwab quién está financiando quién está apoyando qué gente dirige BlackRock qué gente dirige Vanguard quién es cada uno porque luego hay gente que les busca en la Wikipedia busca noticias esas personas que investigan tanto estos temas te dan mucha información falsa que luego la lees te la acabas creyendo porque son muy conspiranoicos hacen una cosa que yo odio que es llegar a una conclusión sobre un tema del que no sabes nada porque no tienes elementos de juicio si tienes un elemento de juicio que te permite llegar a una conclusión dices yo pienso esto porque tal pero no tienes un por qué y dices vale de todas las teorías lo que decido pensar es que son reptilianos ¿por qué? ¿por qué tomas partido por una tontada así? reconoce la realidad hay algo que que la gente no le gusta hacer y a los científicos mucho menos todavía no le he oído a un científico decir eso hay una frase que nunca le he oído a ningún científico que no sea yo pronunciar que es la frase no sé yo no lo sé no sé quién está digamos al frente de la agenda 2030 y qué pretende públicamente Klaus Schwab tampoco sé que pretende porque su libro este sobre el COVID y sobre toda esta historia y sobre el capitalismo de las partes interesadas y tal es puta cháchara que no desvela lo que quiere hacer de verdad no es como Hitler que Hitler fue fue claro y rotundo y luego para desgracia la humanidad cumplió sus promesas este tío no sabemos de qué palo va ni qué quiere hacer de verdad entonces basta de secreto es con lo que hay que acabar hay que sacarles la careta yo la dificultad que veo para luchar contra ello es que o sea yo desde mi punto de vista existen diferentes tipos de poderes y lo que tiene el dinero es que es el poder más líquido de todos y el más intercambiable entonces en el momento que estas personas pueden crear literalmente el dinero pueden adquirir a través del poder más líquido el resto de poderes entonces es muy difícil destronar esa posición cuando tienes la capacidad de crear el dinero pero hay una forma a hablar un poco de estas cuestiones en tu canal de YouTube de hecho en el primer vídeo voy a tocar un poco este tema del poder y de dónde sale hablando de los medios de comunicación son un poder al fin y al cabo totalmente entonces claro efectivamente el dinero es muy importante pero solo es un elemento un sistema bien montado puede hacer que el dinero no valga una mierda hay mucho mito también yo me acuerdo de Bloomberg intentando ser presidente de Estados Unidos metiendo 20 millones de su propio bolsillo en su campaña para comerse un 1 o un 2% en las primarias y tener que irse a su casa con el rabo entre las piernas una persona incorrompible con principios y tal en un sistema que se lo permitiera no el español que está amañado está amañado para que no pase que por eso hay tanta poca fe ya y porque claro la gente ya no tiene esperanzas y tampoco lo intenta porque ve que llega un partido se corrompe y se va a la mierda llega un partido se corrompe hay un patrón hay un patrón que está provocado por cómo está montado el sistema político y electoral los de Gisbert lo han descrito muy bien la Junta Democrática Gisbert y Trevijano que es su mentor él describió la problemática pero era demasiado educado como para llegar a nada digamos en la política la política es espectáculo y también hay que tener un poco de ese carácter de navajeo que adquirí yo cuando yo soy de allí de Ocharcuaga del barrio así un poco de los gitanos yo iba al colegio con los hijos de los gitanos con la gente de Ocharcuaga con los hijos de los recibides entonces yo tengo más mala bada para estas cosas no me quedo así oh bueno y sostengo que formalmente este sistema es incorrecto ya tío a ver así no derrumbas un sistema hay que moverse y abriendo el melón de la inmigración hablaba hace poco con un chico de Senegal y me contaba a ver que es un problema o sea está claro que se produce un desequilibrio a lo que está pasando ahora en Europa compartías también un vídeo que lo vi en el canal de Alvise hace poco ese desequilibrio es claro pero si empiezas a tirar de la manta un poco por ejemplo me contaba como Francia controla la propia moneda o sea como que emite la divisa de Senegal y como que tienen el cuello pisado un poco de alguna forma los líderes corruptos de esos países que venden al pueblo un poco o sea es que es un tema complejo que la migración en Occidente tenga consecuencias negativas no significa que las acciones de Occidente en los países de origen tampoco tengan consecuencias negativas para ellos uno no quita al otro las dos cosas pasan y pasan a la vez no tiene nada que ver con respecto a la migración mira yo me lo planteé un día muy seriamente a nivel moral que puedo argumentar para cerrarle la puerta a una persona en un país acabo de sostener que toda persona tiene derecho a estar en un país a nivel moral no hay ningún argumento que yo pueda sostener para ello ninguno es decir mi punto de vista sobre la migración es práctico yo jamás le voy a decir a un inmigrante que se tiene que quedar en su país porque es inmigrante o porque proviene de tal o cual país porque además en cada país hay gente de todo pelaje y condición cada uno con sus creencias su forma de ser que algo sea tradición en un país no significa que todo el mundo lo sostenga no me gusta esta idea de bueno es que pagan justos por pecadores pero no 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 tienen que pagar justos por pecadores no se violentan los derechos de las personas entonces yo jamás me voy a oponer a la inmigración a lo que me opongo es a la inmigración irregular masiva por razones prácticas porque es hasta los progresos hasta que el alcalde de Nueva York ya desesperado tuvo que reconocer que es insostenible es sencillamente insostenible o sea es como como una marea humana o sea son estas situaciones en las que hay gente que necesita ayuda porque realmente necesitan ayuda pero la situación hace que si les ayudas tú acabas peor y tampoco consigues ayudarles ¿vale? si ahora mismo dijéramos vamos a abrir las puertas de Europa para que todas las personas que en Europa que están en África y sienten que no tienen un futuro vengan aquí a labrarse un futuro África tiene más de mil millones de habitantes y Europa es muy pequeñita y como un día vi un reportaje sobre Marruecos y la gente decía si abren las fronteras solo quedarán aquí los políticos y los profesores que aquí viven muy bien el resto cogerán las bártulas y tirarán para Europa ¿cómo gestionamos eso? si es ilegal y peligrosísimo es un drama humano es un drama humano de la hostia no debemos perder ese punto de vista y aún así aún así consiguen cruzar en pequeñas cantidades comparado con lo que podría llegar a venir y aún así están provocando unos destrozos muy importantes y la incomodidad o sea la incomodidad que se produce también lo que decía digamos de la aplicación práctica de la moral es que no nos queda otra o sea no podemos abstraernos y ser idealistas es decir es lo que hay o sea a mí me a mí me hierve la sangre pensar que una persona se ha jugado a la vida cruzando el estrecho y que le tenemos que mandar de vuelta pero cuál o sea la opción contraria implica dejar entrar a todo el mundo y es peor lo único que voy a decir ya para o sea me molestan mucho las cuñadas y las tonterías no vamos a hacer un muro enfrancable en Ceuta y Merilla tú sabes lo que es el mar hijo de mi vida eso puede funcionar en Texas pero así lo que haces es mandar a más gente al mar provocando más muertes es la estupidez más grande que he habido en mi vida ¿vale? o al menos en todo caso propon una especie de bloqueo naval total con sistemas de vigilancia y estas cosas no controlas ni el Guadalquivir que viene la gente con lanzas metiendo droga y quieres controlar el estrecho de noche lo que va a hacer la gente es tirarse al mar y luego desembarcar en Ceuta y Merilla donde pueda ese tipo de medidas hay que pensar un poco joder pero sí que es verdad que hay que ponerle unos límites muy claros y sobre todo lo que necesitamos es una ley dura de cojones dura de cojones una ley de estas que haga sobre todo porque España importa delincuencia España importa delincuentes o sea muchas veces dice vale ya están los marroquíes guiándola ¿vale? pero muchas veces te fijas en ese marroquí y es un tío con unas pintas horrendas que lleva un machete y luego hay otro que lleva otro machete que luego hay otro que lleva otro machete pero luego ves en tu ciudad puedes ver 500 marroquíes haciendo la compra y no van llevando un machete por la calle los que llevan un machete son marroquíes sí proceden de marrocos pero ¿por qué le llaman los marroquíes? estamos metiendo al resto de la gente también no no son charmiles son de una banda y han venido expresamente a España para delinquir porque España es el paraíso del delincuente España importa delincuencia como pasaba con las bandas de Albano Kosovare venían aquí a hacer al agosto unas organizaciones llenas de ancianos España importa delincuentes el punto de entrada de los nietas los satin kings las maras importamos delincuentes porque nuestra ley es una mierda vamos a cambiar eso y cambiaremos el tipo de inmigración que viene entonces reduciremos los efectos negativos que esta tiene y expulsaremos a todo aquel que cometa un delito las recetas de siempre en esto las recetas de Vox son muy razonables salvo la estupidez esta del muro en Ceuta y Merillo es que es difícil trazar los límites a nivel ético porque al final tú puedes argumentar también y yo podría entenderlo de decir oye la tierra es de todos todo el mundo puede tener derecho a visitar cualquier punto de la tierra pero después se producen ciertas incomodidades yo viví un tiempo en California y estaba bueno casualmente viví un par de meses en una zona que había muchísima gente mexicana y recuerdo perfectamente estar haciendo la compra en el supermercado y que de repente por megafonía anunciaran las ofertas en español y verle la cara a la señora rubia americana de 75 años de decir pues no me estoy enterando es como si de repente aquí en Mercadona te empiezan a decir que hay una rebaja del queso Gouda en árabe ya claro eso históricamente eso también es otro tema el tema de la cultura las incompatibilidades de la cultura por eso la idea es la siguiente el día que la pobreza más o menos se aplica del todo porque los países ricos y pobres se están homologando en riqueza poco a poco el día que podamos abrir las fronteras como dentro de la UE habría una especie de inmigración lenta de goteo la gente llega se asienta va cambiando surgen ciudades más multiculturales más cosmopolitas y tal ningún problema el problema es que esta idea de que llega una masa de gente y toma el control de una zona pasa en todo el planeta en todo el planeta busca en la wikipedia o Gadenia sur de Etiopía llena de somalíes que huyeron de la guerra y ahora son mayoría los China Towns en las ciudades grandes tiendes a congregarte en tu cultura no, no, porque es decir los países del tercer mundo también tienen que controlar sus fronteras también tienen problemas con vecinos de otros países que llegan a sus tierras se vuelven mayoría es que dicen no, es que es una teoría de extrema derecha decir que en Europa podría llegar a pasar que los musulmanes fueran mayoría perdona no pasa porque no les dejamos entrar en masa pero hay sitios donde eso ha pasado ya te digo o Gadenia es uno de los lugares ahora la población somalí es mayoritaria y ahora quieren la independencia perdona esto era Etiopía toda la vida hasta hace 30 años pasó en Kosovo que es el origen de Serbia este tipo de cosas llena de albaneses la cuestión es que históricamente siempre que has metido dos culturas poco compatibles o directamente incompatibles a vivir en el mismo territorio por culpa de una inmigración masiva y descontrolada ha acabado en guerra genocidio limpieza étnica conflicto de siglos dos guerritas mundiales por culpa de la Sáfia y Lorena vamos a dejar vamos a aplicar este digamos lo que decía Antonio Recio yo no soy racista soy ordenado pero es que es verdad o sea la gente me gusta estar con la gente con la que se siente a gusto a mí me encanta estar con inmigrantes pero la mayoría de la gente está más a gusto con gente de su cultura entonces cuando tú emigras y te vas a otro país lo primero que buscas son otros españoles viviendo allí te juntas a ellos llega aquí de hecho es tan loco que aquí tú puedes encontrar marroquíes que vienen a Euskadi y vienen a la misma ciudad o al mismo pueblo y te enteras de que vienen todos de la misma región de allí porque vienen juntos es normal se sienten más cómodos eso no implica que no pueda haber una consistencia pacífica o incluso una convivencia pero tienen que ser en los pequeños números de forma dispersa o sea todo el mundo se centra en los barrios chungos de inmigrantes llenos de bandas pero al lado hay otros barrios donde hay bastantes inmigrantes mezclados con población local de un nivel económico ya un poco superior esos barrios tienen una población inmigrante que muchas veces es mayoritaria y tienen los mismos índices de criminalidad y tal que cualquier barrio normal en la zona de Eusto tirando pasarrico y tal ahí en Bilbao hay una zona así y ves a la gente ves a latinos negros gente de aquí todos juntos chinos y tal cero problemas entonces hay que saber porque Estados Unidos por ejemplo es un país que se ha construido con inmigración ¿vale? entonces la inmigración es un fenómeno que en función de cómo suceda es tan dispara en sus resultados que no se puede de forma simplista hablar de si es bueno o es malo pero yo insisto yo voy a seguir pese a todo por duras que sean las leyes que se puedan poner en un momento dado yo creo que un país tiene derecho a decidir quién entra y quién no por su propia conveniencia y supervivencia pero siempre voy a reconocer el derecho a toda persona a vivir y a transitar por donde quiera si lo ha conseguido legalmente con lo que estoy muy de acuerdo es que una gran parte del problema reside en las leyes porque si tú vienes de un lugar donde te robó las gafas y me cortan la mano y de repente aquí te encuentras oye ley del hurto menor o sea si robas algo de menos de 400 euros creo que es puedes estar robando sistemáticamente todos los días y los policías te lo cuentan decimos es que pillamos al mismo tío tres veces por semana y lo tenemos que soltar y si lo pillamos tres significa que roba 30 porque lo pillamos uno de cada diez tendrá destreza al robar no quiere que lo pille más rocambolesco aún una vez vi un vídeo de una señora en el metro de Madrid robando un bolso abriéndolo delante de la afectada a mí no me lo hubiera hecho porque se queda sin dientes pero la pobre señora estaba ¿qué pasa tal? y mirando y viendo que había cosas de mucho valor sacaba cosas y se las daba a la señora porque así tenía que asegurarse de que la cantidad robada entraba dentro de un hurto entonces claro a ver los hurtos deberían sumarse a no ser que prescriban o que bien que sean hechos muy aislados puedes hacer una fecha de prescripción mucho más corta un hurto prescribe en dos años tres años o un hurto muy menor que me ha robado el boli no, te la carcelo a una persona por eso porque si no tienes turismo criminal lo que decías tú pues el mangui de toda la vida sobre todo es eso o sea hay que ampliar esta ley que habla de las bandas armadas y tal para incluir a clanes familias y demás que se dedican a delinquir y también hacer que cubran a personas que aunque estén ellas solas como si fueran autónomos del robo se dedican a robar masivamente en el momento en el que un juez puede interpretar que tú te dedicas a eso tiene que haber una pena de 5 o 10 años de cárcel etcétera con una serie de reposición de dinero a las víctimas etcétera se acabó las contemplaciones la ley tiene que ser dura de cojones como la antigua Roma ¿por qué? porque las buenas personas y esto aplicará a la gran mayoría de inmigrantes que vienen aquí a ganarse la vida les pongas las leyes que les pongas que sean digamos de este tipo tendentes a premiar al ciudadano que hace lo correcto y a meter en la cárcel al que hace lo incorrecto le van a beneficiar le van a beneficiar y eso es luego sacan leyes que sí que persiguen la libertad de las personas y tal ¿qué opinas de la ley del influencer? te afecta ¿en qué consiste la ley esta que he escuchado? algo de que dicen que cuando tengas un millón o dos de followers tienes las mismas obligaciones que un medio de comunicación quizás por entrevistarme ya sería delito de odio no la he sacado todavía había escuchado otra que me parece una estupidez soberana que es decir que tú te puedes ir de España para tributar en otro lugar como hacen muchísimas personas pero aún así si tus seguidores son de España tienes que pagar impuestos en España digo es que esto es una estupidez porque y si yo tuviera acento mexicano y distribuyo mi contenido en México ¿va a venir México a cobrarme impuestos aunque yo viva en España? no tiene ningún sentido a ver como decía creo que fue Cicerón que cuanto más cerca está un imperio o un reino de su final más locas son sus leyes a ver o esto acaba en Venezuela 2.0 ya en Europa o acabamos con ellos o sea están haciendo unas mierdas que ya no son normales se están hundiendo en un pozo de todo público son como cañanes todo público esto prohíbelo esto mil millones chiqui lo recalamos mañana es mi ídolo María Jesús Montero la charo suprema la charo definitiva de verdad es el final boss la del último nivel del juego el descaro el descaro absoluto en la defensión de lo indefendible ni Pedro Sánchez tío le suda todo el coño delante le demuestras que está errada ella como me da igual yo para la mía yo soy una cara dura y una hija puta y me da igual todo ¿sabes? a mí me hace cierta gracia cuando veo que intentan legislar cosas que no entienden lo veo con la inteligencia artificial eso no lo he subido porque lo he considerado demasiado técnico pero tenemos unos debates de IA que igual lo subo hablamos dos veces sobre inteligencia artificial y a ver teniendo en cuenta que hablé con dos abogados y una autónoma que tiene unos productos de alimentación y yo he trabajado de mía un tiempito no demasiado pero también he estudiado bastante conozco bien sus fundamentos he entrenado modelos de inteligencia artificial he entrenado modelos de inteligencia artificial con ordenadores cuánticos sé de lo que estoy hablando ellos no entonces era como muy patético todo pero también quedó como muy técnico por eso no los he subido pero cuando hablé de la IA tengo que contar cosas muy locas de la inteligencia artificial y de cómo veo el futuro porque tiene consecuencias para la humanidad por completo por completo porque claro o sea son nuevos seres indistinguibles de los seres humanos en el sentido de que sus capacidades no son cualitativamente diferentes luego serán de una forma o de otra dependiendo como estén diseñados pero nos van a superar en todo y no hay razón para pensar que algo lo puede hacer un ser humano y en el futuro una máquina no puede hacerlo aún no se ha inventado la máquina que haga eso pero hay gente trabajando en eso la AGI ¿te parece tan peligroso como se pinta a veces? es peligroso por supuesto es peligroso lo dije en el debate es totalmente peligroso vamos a perder el control sobre la inteligencia artificial cuanto antes lo sumamos mejor porque no sabemos cuáles son los límites de la inteligencia no sabemos lo que podría llegar a hacer una máquina hiper inteligente pero sabemos que hasta ahora todos los avances tecnológicos han sido para bien sabemos que todos estos miedos es que se podría mira ya puedes hacer deep face hace tiempo y tal y ha habido mucho miedo con eso de no vamos a distinguir la realidad de la ficción y tal pero bueno no distinguimos la realidad de la ficción por culpa de Telecinco y la sexta pero realmente han pasado algunos casos pero son anecdóticos a mi cada clip de Trump que me sale ya no me lo creo porque todo lo que me sale de Donald Trump es inteligencia artificial y una vez lo escuché en un meeting diciendo barbaridades lo fui a buscar en Google y salía no desmentido es una inteligencia artificial vale y tengo un amigo que trabaja en inteligencia artificial también y el otro día me clonó la voz y me puso como diciendo otras cosas y dije hostia puta a ver si van a salir aquí fake news de mi boca que no son de mi boca bueno es algo con lo que nos tenemos que enfrentar pero siempre pasa lo mismo que ahora tenemos ordenadores te permiten hacer cosas muy locas pero también te pueden hackear las cuentas siempre es lo mismo es el juego del gato y el ratón todo el rato pero hasta ahora vale la tecnología ha sido muy beneficiosa para el ser humano y los problemas que la tecnología ha causado los hemos resuelto con más tecnología y el efecto neto ha sido beneficioso entonces perdamos el miedo de la tecnología porque además es que no se puede parar claro si tú intentas pararla vas a frenar los buenos usos vas a potenciar los malos usos y es que en realidad es algo que bueno no realmente pero quizá en un futuro puede hacer una persona en su casa con un ordenador tú puedes hacer guía en tu casa con un ordenador no puedes hacer un large language model un LLM en tu casa porque requiere unos recursos computacionales que están completamente fuera de tu alcance no puedes hacer un modelo de inteligencia artificial cuántica que a día de hoy todavía no dan gran cosa en tu casa al poder tu cuenta no vas a crearte tu propio ordenador cuántico pero sí que es verdad que si intentas pararlo habrá grupos que lo lograrán porque es una tecnología sencilla dentro de lo que cabe pero dijiste que trabajas con ordenadores cuánticos la última noticia que tenía que había uno de IBM ese trabajo ya lo he dejado lo retomaré en algún momento bueno yo no quiero a ver no quiero decir cosas tampoco que conduzcan a una demanda ni estas pero hay una frase que me encanta que es que a nadie le han dado el premio Nobel por contratar a IBM es como son los estándares los que hacen los estándares y tal se dedican a intentar mejorar una máquina que en mi opinión tiene graves problemas y lo que hacen es añadir más qubits sin mejorar la precisión del cálculo no están haciendo gran cosa vale lo que funciona no es eso si quieres averiguar lo único que está levemente funcionando levemente es decir se puede usar para algunas cosas ya se usa hoy en día las empresas lo usan es una cosa llamada templado cuántico muy bien un ordenador analógico cuántico vale sería un buen podcast este tema si si voy a hacer unos cuantos vídeos de computación cuántica estuve como dos años trabajando en ello leyendo informándome y tengo ahí una especie de base muy potente puedo hablar puedo hablar cositas contar historias no creo que haya ningún problema super oye antes de cerrar espamea un poco donde te pueden encontrar donde divulgas más aparte del canal de youtube divulgo mucho en instagram y en twitter en ambos me llamo vasque revenant el nombre es un poco rocambolesco es el renacido vasco vale estaba yo en uno de mis viajes con una amiga ahí me dijeron samu hazte insta para subir las fotos me convencieron un poco por la presión social claro que yo caigo en la presión social pero bueno seis chicas diciéndote hazte insta hazte insta y luego al final resulta que también me dijeron no vamos a subir las fotos a ningún otro lado si quieres las fotos hazte insta vale me hago insta y digo que nombre me pongo y estábamos hablando yo como no paro quieto y siempre ando a fuego ahora me voy a ucrania ahora quiero hundir al pepeso pues me dije mi amiga joder samu a ti te enterramos y sales de la tumba hostia es como el renacido y digo sí me pega mucho porque es una metáfora un poco de mi vida me enterraron y me dieron por muerto pero aquí estoy ¿verdad? muy bien entonces soy el renacido vasco le puse el vasco porque siempre que viajo me entra la morriña y me siento más vasco que nunca y porque revenant ya estaba acogido entonces si buscas vasque revenant con un guión en medio un guión bajo me encuentras y bueno pondrás en la descripción los perfiles y voy a hacer un canal de youtube que se va a llamar hubo un momento muy gracioso en el programa que una de estas chicas feministas estaba un poco diciendo esto no se puede decir y tal entonces dijo opiniones como samuel y yo le corté y le dije no soy una opinión soy una persona fue bastante fue graciosillo en su momento y entonces me dio una idea para un nombre como yo tengo siempre una opinión para todo pues un buen nombre es opinión samuel ese va a ser el nombre de mi canal de youtube muy bien muy bien pues lo veremos samuel tengo intriga por ver tu futuro creo que te va a ir muy bien eres una persona que desprendes mucho conocimiento mucho sentido común mucha inteligencia creo que vas a conectar muy bien con la audiencia muy rápido y te hemos cogido bastante temprano la verdad bien 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 y tengo tengo intriga recomiéndame a la gente quiero hacer más entrevistas estas muy bien pero importante importante gente que ponga cervecitas eso es estos de la tele no saben no saben si le vienen con agua es como no es lo mismo pues samuel ha sido un placer de verdad lo mismo digo ha sido increíble haremos un 2.0 y un 3.0 yo pienso hacer esto hasta que tenga 65 o sea que tenemos tiempo 65 años o mil seguidores 65 mil seguidores no 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 65 años todavía me quedan mucha esperanza de vida le das a alguien que quiera acabar con el ppsoe bueno vamos a ver bueno ya veremos ya veremos como va todo Pedro un placer un placer absoluto muchas gracias por todo muy bien que bueno gracias